Tengo que abrir la esperanza para alcanzar una luna Se van rompiendo mis fuerzas ¿Dónde quedó mi armadura? Prisas de hasta el acero Que ayer fue fuego en mi brisa Es que yo he visto a mi pelo Trepándome en una sonrisa Detrás de mis ojos de mundial Veo escondido un almendro Me voy cayendo en sus hojas Este océano me voy cuidando Quiero lavar mis antojos En algún lado muy frío Estoy notando mis pechos Que se me entienden de olivos Detrás de mis ojos de furia Veo escondido un almendro Me voy cayendo en sus hojas Y tú me voy muriendo Y tú me voy muriendo Que os pongan cepos ¡Bribón! ¡Esois una zorra! Los Slides no somos bribones Leed las crónicas Vinimos con Ricardo el Conquistador ¿Vais a pagar los vasos que habéis roto? ¿Sí o no? No, ni un dinero ¡Maldito cerdo! Yo voy a buscar a la guardia Esta noche tú duermes con grilletes Lárgate, Sly Vete a tu frío lecho Y sopórtate ¿Qué es esto? ¿Un borracho o un muerto? ¡Restira! Sí, señor Si la cerveza no le calentara Sería este un buen lecho Para dormir tan profundamente ¡Qué monstruosa bestia! Y duerme cual cerdo Es un monstruo de figura humana Señores Voy a hacer una experiencia con este veodo ¿Qué diríais si le trasladáramos a un lecho envuelto en ricas sábanas? Adornado sus dedos con sortijas Si le sirviésemos una suculenta comida al lado de la cama y al despertar estuvieran cerca de él criados de librea ¿No olvidaría entonces este mendigo en su condición? Creedme señor, pienso que no sabría discernir Se quedaría asombrado cuando despertara Como de un sueño engalloso o una bala fantasía Levantadle pues y combinaremos bien la broma Trasladadle cuidadosamente a mi cámara Perfumad su asquerosa cabeza con agua de olor Y perfumad también todo el aposento Procuradme músicos que a punto de despertar Dejen oír una música suave y celeste Preparad el más hermoso guardarropa de mi casa Si acaso habla, obedecele como si de mí mismo se tratara Persuadile de que estaba loco Y si afirma ser lo que es Decirle que era un sueño y que es Todo un poderoso olor Que mi paje se disfrace de mujer Y pase por ser su enamorada Hazlo bien Vamos señores Regresemos todos Y esta será la broma más divertida del mundo Milor, os garantizo que representaremos también Nuestro papel de criados Que se creerá que no es sino lo que decimos Levantadle cuidadosamente y al lecho con él Ah, y en cuanto despierte Cada uno a su oficio Ve a ver quiénes son Bien, mi padre ¿Qué? ¿Sigue dormido? Uy, señor Le hemos lavado entero Y nada Bien Dile a mi paje que no duden disfrazarse de mujer Tiene que ser La mujer más bella del mundo ¿Quiénes son? Con permiso de vuestro honor Son unos actores que vienen a ofrecer sus servicios a vuestra señoría ¡Ay, maravilloso! Hazles entrar Milor, si le vierais Ha quedado limpio como una rosa Pero, milor No hay forma de quitarle esa cara de patán Bah, no os preocupéis Y de que todo funcione a las mil maravillas Adelante, señor Adelante, señor Adelante ¿Qué hay, camaradas? Sed bienvenidos Damos las gracias a vuestro honor ¿Qué? ¿Os proponéis pasar conmigo la noche? Si vuestra señoría acepta nuestro servicio Ah Hermosas damas Caballero ¿Qué repertorio tenéis? Señor, hacemos lo trágico Una comedia fácil de montar Lo que queráis ¿Y cuál es el título de vuestra comedia? Un título muy bonito, milor La fierecilla domada Una buena lección para vos, milor Y para todas las personas casadas Bien, llegáis a propósito Estoy preparando una broma Y me tenéis que prestar un gran favor Hay un lord aquí Que os verá representar esta noche Pero me temo que al verle Os echéis a reír Es un lord que nunca ha visto una representación de comediantes Pero tiene muy mal genio Y si os ve reír Puede terminar la fiesta en sangre No temáis, señor Sabremos contenernos aunque se tratase de la persona más ridícula de este mundo No en vano pertenecemos a la compañía del ser más noble de Inglaterra Lord Chamberlain No os preocupéis, milor Acompáñalos a la cocina Y dales amistosamente a cada uno la bienvenida Que no carezcan de nada en lo que mi casa encierra Al momento, milor Gracias, milor ¡Qué peste, señor! ¡Qué peste! Ese cerdo no se había lavado desde la gran epidemia Bueno, qué malas Ya le daremos otras nuevas Y dile a mi paje que si me quiere bien Tiene que convertirse en la más delicada dama de la corte Y que le diga con voz suave ¿Cómo puede vuestra esposa, vuestra sumisa esposa Mostraros sus favores y testimoniar su amor? Y acto seguido Entre grandes abrazos y besos tentadores ¡Se cobijen su cama! ¡Qué gracia! ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Por amor de Dios! ¡Un jarro de cerveza! ¿Placerá vuestra señoría una topa de gel? ¿Placerá vuestro honor probar estas frutas? ¿Qué vestido piensa vuestro honor ponerse hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Cristóbal Sly! ¡No me llaméis más honor, mi señoría! ¡Jamás en mi vida he bebido jerez! ¡No me preguntéis qué vestido quiero ponerme! ¡Pues no dispongo más que de una rancia piel! ¡Y quiero cerveza! ¡Que el hielo es libre pronto de vuestro mal! ¡Que un hombre del poder vuestro se vea olvidado de todo su ser! ¿Queréis hacerme pasar por loco? No soy Cristóbal Sly hijo del viejo Sly de Barton Heath de profesión calderero ¡No soy loco! ¡He aquí lo que... ¡He aquí lo que apena vuestra señora! Mi señora Milor, no sois más que un milor Tenéis una esposa más bella que todas las mujeres de estos tiempos de decadencia Soy un milor y tengo semejante dama por esposa ¿Sueño acaso? ¿O es que he soñado hasta ahora? Un sueño Veo, oigo Hablo Respiro suaves perfumes y toco delicadas sábanas Soy de verdad un lord y no un calderero ¡No Cristóbal Sly! Bien Que me traigan a mi linda esposa a la cama ¡Y una cerveza! ¿Cómo se encuentra aquí, noble señor? ¡Pardieres! Perfectamente, puesto que aquí hay de todo ¿Dónde está mi mujer? Aquí, noble señor ¿Qué queréis de ella? ¿Sois mi mujer y no me llamáis esposo? Mis criados deben llamarme señor Para vos soy vuestro delicado esposo ¡Mi esposo y mi señor! ¡Mi señor y mi esposo! Yo soy vuestra humilde esposa, pero... Sí, sí, lo sé muy bien ¿Cómo debo llamaros? ¡Madama! ¿Madama qué? ¡Madama! ¡Secas! Esposa mía Dicen que he estado quince años sin conocerme ni conoceros Pues bien Después de veros me parece toda una vida ¡Es demasiado! ¡Servidores! ¡Dejadme a solas con ella! Y vos, señora ¡Desnudaos y meteros en el lecho conmigo! ¡Quince años sin gozaros me parece demasiado! ¡Permitidme que os suplique tres veces, gordelor! ¡Vos tenéis excusarte por una o dos noches! ¡O al menos hasta que el sol se ponga! Milor, vuestros médicos han ordenado expresamente Bajo pena de veros recaer en vuestra enfermedad Que no comparta todavía vuestro lecho Esta es la única razón De que no me entregue a vuestros brazos Medio Bien De acuerdo Si esa es la razón no quiero caer de nuevo en mi enfermedad ¡Pero dejad que os bese mi linda esposa! ¡Milor! ¡Milor! Los códigos de vuestro honor enterados de vuestro restablecimiento Van a representar una encantadora comedia Porque así lo han dispuesto vuestros doctores ¿Una comedia? ¡Milor! Bien Accedo ¿Cuándo quieren empezar? Cuando aplazca a vuestra señoría Ya están preparados Voy a decirles que comienten ya Muy bien Pero volved pronto Tenerlo por seguro, milor No quiero dejaros así ¿Qué hacéis? ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Cerveza! ¡Quiero cerveza! ¡Ahhh! ¡Milor! 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 Trocad nuestras ropas por estas variopintas prendas... ...para representar ante vos y vuestra digna compañía... ...una deliciosa comedia... ...de vida a la excelente pluma de nuestro joven autor. A vuestra excelsa imaginación... ...dejamos que veáis en nuestras formas representativas... Los decorados y las hermosas ciudades de Italia que en la obra se representan. Gracias, Miro. Tranio, para satisfacer mi vivo deseo de ver la hermosa Padua nodriza de las artes, hemos llegado al fin a la fértil lombardía. Durante el tiempo de mi permanencia aquí me aplicaré al estudio de la virtud y a esa parte de la filosofía que trata de la bondad que no es sino consecuencia de la misma virtud. Dime tu parecer, pues he abandonado Pisa y llegado a Padua para satisfacer mi sed de cultura. Mi gentil amo, en todo comparto vuestros sentimientos. Ahora, señor, solo me queda rogaros que mientras dure vuestra vida en esta bella ciudad de Padua dejéis a un lado las matemáticas y la metafísica. En una palabra, señor, estudiad el arte de la vida, sed feliz, señor. Gracias, Tranio, por tu excelente consejo. Tenemos que buscar un albergue para agasajar a los amigos durante el tiempo de nuestra permanencia aquí. Ya está en ello vuestro pajero. ¡Catalina! ¡Catalina! Acabarás con mi vida, con mi vida y con mi dinero. Blanca, hija mía, defen a esta fiera. Y vosotros, caballeros, no me importunéis más. ¿Sabéis que estoy firmemente decidido a no conceder la mano de mi hija Blanca sin antes haber casado a Catalina? Si alguno de vosotros dos ama a Catalina, pues os conozco y os quiero bien, os autorizo a casaros con ella. ¡Nunca! Antes me quito la vida. Es demasiado salvaje para mí. Vamos a ver, Hortensio. ¿La queréis para vos? ¡Dios me libre, gremio! ¡Por favor, padre! ¿Queréis convertirme en el hazmerreír de esos dos asquerosos? ¡Nunca tendréis pretendientes, señorita, mientras no seáis de carácter más amable y dulce! ¡Hace, señor, que no me gustáis temblar! Lo único que me gustaría sería embadurlaros la cara y peinar nuestra cabeza con este tabulado... ¡Catalina! ¡De semejante diablo libre no Dios! ¡Y a mí también, señor! ¡Catalina! ¿Esa muchacha está loca de remate o es asombrosamente mal? No es en ella en la que me fijo traño, sino en la otra. Es dulce y callada, como una víctima. Tenéis razón, señor. Contemplad la satisfacción. Blanca, 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 hija mía, enciérrate en tu cuarto. Y no te disgustes por ello, mi buena Blanca, que no, por eso te amo menos. Una buena niña, mi madre. Mejor será que le metáis el dedo en el ojo, a ver si es capaz de protestar. Hermana, no gocéis con mi pena. Padre, padre, me retiro como mandáis a casa. Os espero allí. ¡Qué hermosura! Me gusta esa bella joven. Señor Bautista, no tenéis ningún derecho a encerrar en casa a vuestra hermosa hija Blanca... ...por culpa de esa fiera que tenéis por hija. ¡Ah, caballeros, está a decidir! Blanca, retírate. Caballeros, como sé que a mi hija Blanca le gusta la música y la poesía... ...estoy dispuesto a proporcionarle profesores actos que ilustren su hermosa juventud. De manera que si vos, Hortensio, o vos, señor Gremio, conocéis a alguno que esté... ...que esté en buenas condiciones, pues enviádmelo a mi casa. Y con esto, adiós. Catalina, puedes quedarte porque es con Blanca, ¿con quién quiero hablar? ¿Quedarme yo? ¿Quedarme yo entre estos sombrecillos de nada? ¡Prefiero la casa! Sé perfectamente lo que quiero y lo que me conviene. ¡Podéis iros! ¡Cina! ¡Con el mismísimo diablo! ¡Vuestras cualidades son tan excelentes que nadie se cuidará de vos! Os dejo, señor Hortensio. No obstante, por el amor que profeso a mi dulce Blanca... ...iré a buscar a algún hombre erudito... ...capaz de enseñarle los conocimientos que le apetece. Y yo también. Pero una palabra, por favor. Ya que la naturaleza de nuestra querella no nos ha permitido entablar conversación... ...sabed que si queremos tener el amor de nuestra bella Blanca... ...hay una cosa que debemos hacer. ¿Cuál es? Buscar un marido para su hermana. ¿Un marido? ¿Un diablo querréis decir? ¿Piensas, Hortensio, que a pesar de la fortuna del padre... ...habrá un loco tan grande para casarse con ella? Aunque os asombre, gremio... ...aún ahí en la tierra habrá vos que la tomarán con todas sus faltas... ...y su gran dote... No sé qué deciros... ...pero si tuviera que tomar la dote junto con esa fiera me lo pensaría dos veces. Prefiero ser azotado todas las mañanas en la plaza del mercado. No hay mucho que elegir entre manzanas podridas. Pero ya que este suceso nos hace amigos... ...sabed que es preciso mantener nuestra amistad... ...hasta que encontremos un marido para Catalina... ...y dejemos a Blanca en libertad de elegir. Dulce Blanca... ...que el más ágil corredor alcance tu anillo. Convengo en ello... ...y entregaré mi mejor caballo... ...al que le haga la corte, la seduzca... ...y se case con ella. Vamos Hortensio, vamos. Por favor, señor, decidme... ...es posible que el amor se apodere tan rápidamente de un hombre. Otraño de fallezco... ...sucumbo si no consigo el amor de esa dama. Pero, ¿no habéis oído al padre decir... ...que mientras no encuentre marido para la fiera y la hermana... ...vuestra dorada no saldrá de la casa? Qué padre tan cruel. ¿Pero no habéis oído decir que necesita preceptores para instruirla? A fe que lo he oído. Me haré pasar por preceptor. ¿Qué os parece? Imposible. Porque ¿quién representaría vuestro papel? Y sería quien Padua el hijo de Vicencio. Aquí nadie nos conoce. Así que tú, mi buen traño, ocuparás mi personalidad. Tú serás el hijo de Vicencio aquí, en la ciudad de Padua. De acuerdo, señor. Puesto que vuestro padre me recomendó... ...cuida de Vicencio y hazle siempre caso... ...me complazco en ser Vicencio... ...por lo mucho que quiero a Vicencio. Mi señor Vicencio. Ya tenemos morada. Bella casa. Digna del hijo más noble de Pisa. Nunca más me llames así. Yo soy traño y traño Vicencio. Que no se te ocurra preguntarme las causas. Tanto mejor para traño. Ojalá me hubiera sucedido a mí. Gracias. ¡Aplausos! Milor, ¿dormís? ¿No habéis prestado atención a la obra? Por Santana que sí. Una buena pieza, sin duda. Ha terminado ya. Milor, apenas ha comentado. Tengo tantas ganas de verme a solas con vos. ¡Mi viejo amigo Grumio! ¡Ay, mi buen amigo Petrucho! ¿Cómo es que estáis los dos en Padua? Hemos abandonado Verona, donde vivimos bien, para visitar a nuestro amigo Hortensio. Pero este imbécil, maldito gañán y malnacido de Grumio, me confundió y me hizo dar vueltas por toda la ciudad. ¡Fuera de aquí! ¡Santijuela, salte mi vista! Calma, calma Petrucho, calma. ¡Qué derroche de genio con vuestro buen criado Grumio! Bueno, y ahora decidme, querido amigo, ¿qué viento feliz os trae a Padua desde la antigua Verona? El viento que transporta a los jóvenes a través del mundo, en busca de novedades, lejos de su hogar, donde pueden adquirir poca experiencia. Acaba de fallecer mi padre y he emprendido la difícil tarea de casarme bien y adquirir fortuna del mejor modo. Tengo educados en mi bolsa, bienes en mi casa, y así salgo fuera a ver mundo. ¿Casaros? ¿Casaros? Ay, querido amigo, ¿queréis que os presente a una mujer hermosa, hermosa, y bravía, y una verdadera fiera? Aunque puedo aseguraros que es la mayor fortuna de Padua. Sí, pero no, 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 soy demasiado buen amigo para ofreceros semejante espanto. Amigo Hortensio, he venido a Padua dispuesto a casarme y a hacer fortuna. Vos tenéis lo que me conviene, y aunque fuera la más fea. Más furiosa que la de Ático, me casaré con ella y obtendré la fortuna necesaria. ¿Dónde puedo encontrar a semejante mujer? Nota, señor Hortensio, que os dice francamente lo que piensa. Con que darle oro en abundancia y casarle con una muñeca, con un moligote, o con una dueña sin dientes en las encías. Nada será malo con tal de que haya dinero. Bueno, pues así os manifestáis, terminaré lo que por broma había comenzado. Es una mujer hermosa y educada, como corresponde a una dama de calidad. Su único defecto consiste en ser brusca, bravía y voluntariosa. Y esto tan fuera de toda medida, que en lo que a mí se refiere, antes preferiría estar en galeras que ser su esposo. Basta, Hortensio, no conocéis la fuerza de noro. Decidme cómo se llama su padre y dónde puedo encontrarla. Él es Bautista Minola, un caballero afable y cortés. Y ella se llama Catalina Minola, famosa en toda padua por su mala lengua. Iré en su busca. Y ahora, amigo Hortensio, permitir que os deje. Voy a casa de Bautista Minola y de esa mala Catalina Minola. Esperad, Petrucho, iré con vos. También, también el caballero Bautista es el guardián de la joya de mi vida, de mi tesoro, de su hija menor blanca. Pero el padre ha dicho que no permite que nadie la corteje hasta que no se encuentre un marido para su hija mayor, la horrible Catalina. Y por ello quiero pediros el favor de que me presentéis al caballero Bautista, disfrazado y en calidad de profesor de música. Con esta estratagema podré enamorarla y sin despertar sospechas, hacerle la corte cara a cara. De acuerdo, señor Hortensio. Pero daos prisa porque estoy loco por conocer a mi suegro. Bonita manera de engañar a los viejos. ¿Alguien llega, mi señor Hortensio? ¡Qué gremio, mi rival con blanca! Petrucho, apártémonos un instante. Muy bien, muy bien. Oye, señor, tened cuidado de que entre los libros lea siempre las notas de amor, que yo mismo he de mandarla. Pero sed discreto. No, todo lo que le lea redundará en vuestro beneficio, mi buen protector. Solo le haré leer poemas de amor salidos de vuestra mano. ¿Estáis contentos, señor? Dios os guarde, señor gremio. Y bien hallado vos, señor Hortensio. ¿Sabéis a dónde me dirijo? A casa de Bautista Minola. He prometido llevarle un profesor para la Bella Blanca y, por feliz azar, he encontrado a este joven, muy versado en la poesía. Muy bien. Yo también he encontrado un caballero que ha prometido proporcionarme un profesor de música. ¡Ah! Y la gran noticia, este caballero está dispuesto a rendir y a casarse con la terrible Catalina. ¿Qué os parece? Que tal vida con tal mujer será terrible. Pero en fin, si tenéis valor, adelante. Aquí me tenéis para ayudaros en lo que necesitéis. ¿Vais a hacer la corte a ese gato Montés? ¿No he venido a Padua para casarme tan ricamente? ¿Creéis que por un poco de ruido van a aturdirse mis oídos? ¿No he oído el cañón sobre la batalla? ¿No he oído el mar que, agitado por la fuerza de los vientos, rojía como un jabalí furioso mientras se cubría de espuma? ¿Esa mujer de la que me habláis no hará más ruido que una castaña estallando al fuego? ¿Tenéis miedo de niños, caballeros? Hortensio, escuchad. Este caballero llega felizmente tanto para su propio bien como para el nuestro. Le he prometido sufragar sus gastos siempre y cuando la conquiste. ¿Estáis de acuerdo, gremio? Estoy de acuerdo con tal de que la conquiste. Si tan seguro tuviera yo una buena comida. Caballeros, Dios os guarde. ¿Podríais indicarme la casa del caballero Bautista Minola? Si no os sirve de molestia acompañarme, yo voy a casarme con una de sus hijas. Os sigo, señor. Lucencio viene a Padua para cortejar a la Bella Blanca. Supongo que no será con ella con la que queréis desposaros. No, señor. Yo soy el domador seguro de la más fiera. Seguidnos. Hortensio nos guiará. Señor Lucencio, la Bella Blanca ya tiene pretendiente. Sería mejor que dejas sin pata. Eso bien. ¡Ay! ¡Padre! 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 ¡Hermana, sueltadme las manos! ¡Hermana, sueltadme las manos! Buena hermana. Buena hermana, ni a mí ni a vos os hagáis la injuria de tratarme como a una esclava. Por favor, soltadme las manos. Haré todo lo que queráis. Pues yo os debo respeto por ser la mayor. De todos tus pretendientes, dime cuál te gusta más y no me engañes. Creedme, hermana. De todos los hombres de esta tierra, todavía no me gusta ninguno. ¡Mientes! ¡Cínico! ¿No es Hortensio? No, querida hermana. Pero si a vos os gusta, juro que haré lo posible por ayudaros. Entonces, es que os gusta más rico. ¿Es gremio? No veo que queréis tomarme el pelo. No me gusta el pelo. ¡Embustera! ¡Queréis ser la niña más rica de Padua! ¡Embustera! ¡Cínico! ¡Padre! ¡Embustera! ¡Cínico! ¡Padre! ¡Eres una embustera! ¡Padre! ¡Padre! ¡Embustera! ¡Embustera, maldita! ¡Pero suéltala! ¡Ay, señor, 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 señor! ¡Pobre criatura! ¡Vamos, blanca, no llores más y enciérrate en tu cuarto! ¡No te da vergüenza, bribona de espíritu endiablado! ¿Pero por qué la maltratas si jamás te hizo daño? ¡Eres el diablo en persona! Ahora lo veo claro. Ella es la preferida para vos. Debe encontrar un buen marido. Mientras que yo debo aguantarme con esos mamarrachos que vos queréis imponerme. Ella es la más delicada para vos. Mientras que yo soy una simple fiera. Bueno, 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 Catalina. ¡Me vencaré! ¡Me vencaré! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Catalina! ¡Catalina! Soy el hombre más desgraciado de la tierra. ¿Pero qué he hecho yo, señor, para merecer este castigo? Buenos días, vecino bautista. No sos guardia, Hidalgo. Señor, ¿no tenéis vos una hija llamada Catalina, bella y virtuosa? Sí, la que acaba de salir como un ciclón del Caribe. ¿Por qué, señor, señor? ¡Váis muy deprisa! Sed más cortes. Nuestro amigo se llama Petruccio, señor. Me fastidiáis, señor gremio. Dejadme hacer. Señor, soy un caballero de Verona que, habiendo oído hablar de su hermosura e ingenio, de sus cualidades y de la dulzura de su carácter, tengo la osadía de presentarme en vuestra casa para que mis ojos sean testigos de lo que tan frecuentemente se me ha repetido. Y como introducción a mi acomodo, me presento ante vos con uno de mis servidores, versado en música y matemáticas, que instruirá a vuestra hija en tales ciencias. Aceptadlo, o de otra manera me sentiré ofendido. Su nombre es Lucio, nacido en Mantua. Sed bienvenido, señor. Y él también, por respeto a vos. En cuanto a mi hija Catalina, no, 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 estoy seguro de ello. No creo que os convenga y esto es lo que más siento. Veo, señor, que vuestra intención no es separarnos de ella, a no ser que nuestra presencia os desagrade. No puedo entender mis palabras. Yo he dicho lo que sentí. ¿De dónde soy, señor? Soy de Verona, hijo de Antonio, muy conocido en toda Italia. ¿Cómo es? Antonio. Lo conozco mucho. Bienvenido, señor, en consideración a su persona. Señor Bautista, oídme. Para compensaros de tantas horas buenas como he pasado en vuestra casa, os traigo a este joven sabio. Ha estudiado en Reyes y es tan versado en griego, latín y otras lenguas como su colega en música y matemáticas. Su nombre es Cambio. Ha aceptado luego sus servicios, ya que os será muy útil para educar a vuestra hermosa Blanca. Mil gracias, querido gremio. Sed bienvenido, buen cambio. ¿Y vos quién sois, señor? Yo soy el indiscreto, señor. Extranjero en esta ciudad, me he inscrito entre los pretendientes de vuestra hija Blanca. Ya, ya, ya sé, señor, vuestras condiciones para casar a la bella Blanca. Pero esperaré. Mientras, señor, os agradecería. Aceptéis estos libros que servirán para la instrucción de mi ya adorada Blanca. Me llamo Lucencio y soy hijo del noble Vicencio de Pisa. Hombre, le conozco mucho, le conozco muy bien. Llegad con bien a mi casa, caballero. Pasad, pasad, caballeros, pasad, que allí en estas habitaciones encontraréis a las hermanas. Pasad, pasad, caballeros, pasad, pasad. Señor Goldista. Mis asuntos no admiten dilación y yo no puedo venir todos los días a hacer mi corte a esta casa. Sabéis que soy rico, pero... ¿qué dote me corresponderá si me caso con Catalina? La mitad de todas mis tierras y veinte mil coronas el día de la boda. Naturalmente sí, Catalina Consciente. Ya os he dicho que es una fiera sin domar. Ha jurado no casarse en todos los días que le restan de vida. Eso no es nada. Porque yo os aseguro que soy tan testarudo como ella, Alpanera. Y cuando dos fuegos se queman, queman pronto el objeto de sus iras. Caerá, puesto que soy de natural rudo y no hago la corte a lo niño. Inténtalo, inténtalo, hijo mío, y que Dios te ilumine. ¡Salid de aquí, estúpido! ¡Salid de aquí! ¡Salid! ¡Santo fiel, señor! Pero, ¿por qué venís tan pálido? Si estoy pálido es de miedo, os lo aseguro. Catalina, ¿no? No conseguisteis que rompiera tocar. Lo que rompió fue el laudo sobre mi cabeza. Apenas le tomé la mano para enseñarle el manejo cuando... ¡plum! me lo incrustó en la cabeza. Venid, venid conmigo, señor, y no os turbéis más. Podréis practicar vuestro oficio con mi hija Blanca. Es bastante bien dispuesta para la enseñanza y mucho más amable. Venid, venid, señor, venid conmigo. Pasad, pasad por aquí. Señor Petrucho, ¿queréis que os envíe a mi hija Catalina? ¿O ya no queréis? Por supuesto, enviadmela. La guardaré aquí. ¡Qué buena suerte la tuya, Petrucho! Ahora cuando baje esa fiera le haré la corte con inteligencia. Me conviene contradecirla en todo. No debo mostrarme deseoso de casarme con ella, pero sí seguro de ello. La convenceré de que es ella la que quiere casarse conmigo. Seré duro, aunque sea un papel aburrido. Ojo, que ahí viene. Tengo que abrir la esperanza para alcanzar en una luna. ¿Dónde quedó mi armadura? ¿Qué? 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 ¿Qué oído que os llamáis? Habéis oído bien. Sin duda tenéis largas las orejas. Los que hablan de mí me llaman Catalina. ¡Catalina! Mentirosa. Os llamáis sencillamente Cata. La buena Cata y a veces la mala Cata. Pero Cata la más bella. Cata la más indómita. Cata la más bravía. Y así, habiendo oído hablar de vuestra hermosura, que por cierto no lo es tanto, me he sentido movido a haceros la corte como futuro esposo. Movido. No está mal. Pues seguid el movimiento. Y como habéis venido, marchaos. ¡Moveos! Sois como un mueble. ¿Cómo? ¿Un mueble? Un taburete. Lo habéis adivinado. Venid Cata, sentados sobre mí. Los arnos se hicieron para la carga y vos también. Son las mujeres las que se hicieron para la carga y vos igualmente. ¡Sentaos, Cata! No seré yo la jaca que soporta vuestro peso si a mí os referís. ¡Ancianos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Mi buena Cata. Os juro que no resultaré pesado porque al veros tan joven y tan ligera... Demasiado ligera para dejarme cazar por un gañán como vos. Y soy demasiado fuerte para dejarme cazar por un asno como vos. ¡Uy! semejante bestia. No me miréis tan ceñuda. Es mi costumbre cuando contemplo un cangrejo. ¿Cómo? ¿Lo decís por mí? Por San Jorge. Si soy demasiado joven para vos. No obstante, estáis demasiado ajados. ¡Adiós! ¡Oírme, Cata, por favor! ¡No es marqués! ¡Dejadme partir, que voy a golpearos! ¡Uy! Así... Os hallo extremadamente gentil. Se me había dicho que erais brusca, indómica, desagradable y fea. Pero ahora veo que todo eran mentiras. Yo os encuentro deliciosa, jovial y sumamente corteso. ¡Ay! Solo son bruscas vuestras palabras, pero dulces como las flores en primavera. ¿Por qué será tan mentirosa la gente? ¿Por qué dirá que mi Cata es coja? Que todos sus morales son masculinos. De ahí su odio y su maldad para los demás. Sois bella. Dulce como la nuez. Y más exquisita que la almendra. Y ahora caminar, para que veas si sois coja. ¡Salid de mi casa! ¡Id con vuestras criadas, estúpido! ¿Adornó Diana un bosquecillo como Cata este aposento? ¡Oh! ¡Sed Diana! Y dejad que Diana sea Cata, y así será Cata la casta y Diana la amorosa. ¿De dónde habéis sacado esos bellos discursos? Los improviso, ayudado por el ingenio de mi madre. Madre ingeniosa. Aunque creo el hijo necio. No soy yo listo. Sí. Conservaos caliente. Tal es mi intención, Dulce Catalina, pero en vuestro lecho. ¡Oh! Y ahora... vamos al grano. Vuestro padre ha aceptado que seáis mi esposa. Vuestra dote ya está fijada. Y queráis o no queráis, seréis mi esposa. ¡Ay! ¡Ay! Yo he nacido para domaros y hacer de una Cata salvaje una Cata sumisa como todas las Catas caseras. Silencio. Ahí viene vuestro padre. Nada de negativas. Debo y quiero tener a Catalina por mujer. ¡Hola, señor Petrucho! ¿Cómo os va conmigo? De maravilla, señor. Es una criatura encantadora. ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Ese teño! ¡Hija mía, siempre andáis malhumorada. ¿Me llamáis, hija? Buena prueba de ello me dais queriendo casarme con este rufián, con este malvado y desaprensivo. ¡Sinvergüenza que quede dominarme! Querido suegro, todo lo que me habíais dicho de ella era falso. No es violenta, sino apacible como la mañana. Un dulce amor se ha despertado entre nosotros y como colofón hemos fijado el próximo domingo como fecha de nuestra boda. Primero te veré ahorcar el domingo. Ya la oyes, Petrucho. Dice que primero te verá ahorcar el domingo. ¿Es ese vuestro éxito? Pues buenas noches a nuestro trato. Paciencia, caballero. Finge. Mientras estábamos a solas hemos convenido en que ella siga mostrándose áspera en sociedad. ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¿Lo veis? Todo es mentira. Es imposible imaginarse el amor que se ha levantado entre nosotros. Y ahora voy a Venecia a comprar las ropas para la boda. Preparad el banquete e invitar a los huéspedes. Estoy seguro de que Catalina estará encantadora. Suegro, caballeros, adiós. Y ahora, Bautista, hablemos de Blanca. Soy vecino vuestro y, como ya sabéis, el primero de sus pretendientes. Y yo amo a Blanca más de lo que pueden expresar las palabras o adivinar vuestro pensamiento. Voz albete, tú no puedes amar tan ardientemente como yo. barba gris, tu amor es frío como tus años, pero el tuyo se derrite atrás aturdido. La mía es la edad que fecunda. Señor Bautista... Calma, 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 caballeros, calma, 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 que yo arreglaré este dueto. Aquel de los dos que ofrezca la mejor dote, ese obtendrá la mano de Blanca. ¿Eh? Veamos, veamos, gremio, ¿cuál es vuestra dote? En primer lugar, mi casa de la ciudad hallase revestida de oro y plata. Luego, en mi granja, poseo cien vacas lecheras, ciento veinte bueyes y grandes extensiones de terreno para abonar. Aparte de un galeón que ahora navega con rumbo a Marsella. Soy entrado en años, lo reconozco, pero si mañana muero, todo quedará en poder de mi esposa. ¿Y vos, vos, señor Lucentio? Yo soy el heredero de mi padre, hijo único, señor. Si Blanca llegase a ser mi esposa, le dejaré tres o cuatro casas dentro de los muros de Pisa, además de dos mil ducados de renta al año, mucho más, de lo que vale toda la fortuna del señor gremio. Ah, y también tres galeones y doce rígidas galeras en comercio con pereza. Señor Lucentio, hay que reconocer que vuestra dote es la mejor. Si vuestro padre da su conformidad, os entregaré a mi hija Blanca, naturalmente, después de haber casado a Catalina. lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, señor gremio. De todos modos, si vuestro padre no contestara, se la entregaría al gremio. Adiós, adiós, caballeros, adiós. Señor Bautista, señor Bautista. Mi pobre Lucencio, en buen lío se ha metido. dadme más de beber. ¿Dónde está la hostelera? Bien, mi lord. Es cierto, señor, que soy un lord, no hay ninguna duda, mi lord. Buena obra, señor. ¿Habéis representado en Londres? No, señor, porque el alcalde ha prohibido todos los teatros. Malditos puritanos, sois un buen cuadro de actores. ¿Habéis escrito muchas obras? Muchas, pero con grandes dudas, porque el teatro atraviesa momentos difíciles. Tengo entendido que el rey os ha invitado a actuar ante él, ¿es cierto? Así es, señor. Pero tenemos que esperar a que pase esta luna epidemia ansia se reflejara al hombre. Ah, malditos alcaldes conservadores, echar la culpa de la epidemia a los comediantes. ¿Te ha quedado dormido? Muy cerdo. Ponerle unos alapos y llevarle al sitio donde le recogimos. Muy animal, no le gusta el teatro. Vamos, sacadle. ¡Fuera! ¡Fuera todos de aquí! De enseguida, milón. Tengo que abrir la esperanza para alcanzar una luna. Se han rompido mis fuerzas. ¿Dónde quedó mi armadura? Señor, templad vuestro instrumento mientras yo acabo mi lección. ¿Dejaréis la lección cuando lo haya templado? Que no será jamás. Templad vuestro instrumento. Traducir. Dulce Blanca. Como sabéis, soy Lucencio, hijo de Vicencio de Pisa, disfrazado de maestro para obtener vuestro amor. Amada Blanca. Señor, no os entiendo. Casi, casi sois bello y joven. Pero yo no sé qué deciros, señor Lucencio. Señora, mi instrumento está templado. Imbécil. Señores maestros, me encuentro un poco cansada. Os ruego dar fin a las clases por hoy. Salí. Sí, señora. Tengo serios motivos para desconfiar de este pedante. Pero si los pensamientos de Blanca se rebajan hasta el extremo de entregarse al primer advenedizo, Hortensio dejará de estar enamorado de Blanca. Hoy no me fío ni de vos, ni de lo que me enseñáis. Amada Blanca, tenéis que cuidaros de ese granuja de musiquillo. Creo verle ojos de enamorado. Adiós, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, señor Lucencio, ya es la hora de la boda y ese canalla sigue sin aparecer. ¡Ay, qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! El cura debe de estar furioso, claro, lleva todo el santo día esperando para casarlo. ¡Pobre Catalina! ¡No me compadezcáis, padre! ¡De vos es la culpa! Ya os dije que era un rematador ate, que disimulaba sus pesadas bromas bajo modales bruscos y que a fin de parecer simpático varía la corte a mil mujeres. Ahora dirán de la pobre Catalina, mirad, he ahí la mujer de Petrucho el loco, si a él le place venir a casarse con ella. Ojalá no le hubieras visto nunca a Catalina. Catalina, hermana. ¡Mi pobre Catalina! ¡Paciencia! ¡Paciencia, mi buen bautista! Creo que las intenciones de Petrucho son honranas. Bueno, eso creo. Maldito sea, tiene que aparecer. Mi boda con Blanca depende de ello. ¡Fanfarrón! ¡Señor bautista! ¡Nuevas! ¡Viejas nuevas! ¡Y tales como nunca las habéis oído! ¿Ha llegado? No, señor. ¡Pero entonces ¿cuándo estará aquí? Cuando esté donde yo estoy y os vea como yo os veo. Pero dinos, ¿cuáles son las viejas nuevas? Petrucho va a venir con un sombrero viejo y un viejo jubón. Un par de botas que han sido caja de candelas. La una con hebillas, con cordones la otra. Una espada vieja sacada de chatarrero. Una montura vieja. Además, trae un criado, señor, que es un monstruo de lo más asqueroso. Bueno, me alegro de que venga no me importa cómo. No es Petrucho el que viene, señor. ¿Qué dices? ¡Que no es él! Sí, pero no. Es decir, no, pero sí. ¡Ah, caballeros! ¿Pero dónde están esos galanes? ¡Qué caras son estas! ¡Alegría, que hoy es el día de mi boda! ¿No venís tan bien vestido como tú hubiera deseado? Bueno, no es que no tuve demasiado tiempo. ¿Dónde está mi cata? Pero, caballeros, ¿se puede saber por qué me miráis con esas caras? Estábamos enojados temiendo vuestra ausencia. Y ahora estamos más enojados todavía viéndoos venir en semejante descuido. ¡Quitaos esas ropas indignas de un día como el de hoy! Y contadnos qué motivos os han tenido tan alejado de vuestra prometida. Sería largo de contar y desagradable de oír. Pero, ¿dónde está mi cata? Se tarda demasiado y ya deberíamos estar atrasados. Pero, qué estúpido soy por estar charlando aquí con vosotros en lugar de ir a saludar a mi desposada y sellar con un beso este hermoso día. ¡Cata! ¡Cata! Voy a seguirles a ver en qué acaba todo esto. Si esta boda falla la mía con la Bella Blanca seguirá el mismo camino. Tenemos que hacer algo, traño. Falta aún el consentimiento de vuestro padre a fin de obtenerlo en las condiciones que yo os he dicho. Voy a proporcionarme un hombre sea cual fuere al cual le pondremos al corriente de todo el asunto y hará el papel de vuestro padre Vicencio el cual al dar su consentimiento os dejará el camino de Bautista libre de dudas. Si mi colega el profesor no vigilase tan de cerca los pasos de Blanca podríamos casarnos en secreto. ¡Ah! ¡El señor Gremio! ¿Venís de la iglesia? Con tanto gusto como nunca fui al colegio. ¿Regresan ya a su casa el esposo y la esposa? ¿La esposa decís? Verdaderamente como a una esposa la lleva pobre muchacha la que le espera con semejante monstruo. Más monstruo que ella es imposible. Ella es una paloma una cordera una tonta para él. Voy a contaros lo que ha sucedido señor Lucencio. Cuando el sacerdote le preguntó si consentía en tomar a Catalina por esposa exclamó ¡Sí! ¡Voto a Dios! Y comenzó a jurar en voz tan alta que el sacerdote espantado dejó caer el libro al suelo. Al inclinarse para recogerlo el casado convertido en un loco le dio tal golpe que cura y libro libro y cura rodaron por tierra. ¿Y qué dijo Catalina? Se estremecía y temblaba en tanto él pateaba al cura mientras exclamaba ¡Malditos! ¡Canarias! Luego cuando le llevaron el vino de la ceremonia bebió como en las tabernas arrojando 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 las sobras a la cara del sacristán por la sola razón dijo de que su aspecto le recordaba el de un mendigo hecho esto cogió a su mujer por el cuello y la besó en los labios mientras ella gritaba de rabia y vergüenza yo al ver esto salí corriendo de la iglesia señores os doy las gracias por vuestras molestias supongo que todos pensabais cenar hoy conmigo puesto que he dispuesto un soberbio banquete de bodas pero mis asuntos me reclaman fuera así que aquí mismo os digo adiós pero como que decís pretendéis salir a esta misma noche pero no os vais a quedar hasta después del banquete no puede ser os lo suplico os lo suplico también me place ¿os place quedaros? me place que me lo pidáis pero no lo harían que me lo suplicaseis más ya quedaos si vos me amáis no está bien pues haced lo que queráis yo no partiré hoy ni mañana partiré cuando quiera la puerta está abierta he ahí vuestro camino en cuanto a mí me iré cuando me venga en gusto ahora vais a saber quién es vuestra dulce cata calma os cata no os encolericéis que os habéis creído está tranquilo padre se quedará hasta cuando yo quiera soy Catalina 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 hija mía sea obediente caballeros vamos al destino es una loca toda mujer que no sabe defenderse caballeros y amigos ida a comer y a beber celebrad la boda de mi Catalina en cuanto a vos dulce cata tendréis que seguirme oscoltadme sois mi bien mi casa mi hogar mis muebles mi garza mi todo oscaré quien soy a quien ha tenido me detenga glumio saca tu espada oscoltadme es tu mío es fácil oscoltadme están a punto de llegar mi amo y su mujer curtis es ella tan indómita y ardiente como dice lo era antes de esta helada mas como sabes el invierno doma al hombre a la mujer y a la bestia por eso ha domado a mi amo a mi joven ama y a mi mismo compañero curtis hola nadie a la puerta para sostenerme el estribo y sujetarme el caballo donde está el necio idiota que envié por delante señora aquí estoy tan idiota como antes hijo de perra no te mandes a ir a mi encuentro con todos los criados señor no dio tiempo a vestir a todos con ricos vestidos pues eran viejos los que tenían vamos trae la cena la cena vamos la cena la puerco amabilisima cata mostraos sonriente por favor señor no puedo más de hambre y sed esperad esperad lo que me imaginaba este agua está infectada y este cordero este cordero está está quemado sin vergüenzas como os atrevís a traerme esta comida en tales condiciones para vosotros cerdos para vosotros fuera de aquí fuera señor no seáis tan colérico la comida estaba buena si os hubiesen contentado con ella mi dulce cata os aseguro que ese cordero estaba totalmente quemado y comer cordero en esas condiciones puede producir el cólera y otras enfermedades aún peores es preferible ayunar que comer en ciertas circunstancias pero no os preocupéis que mañana todo se arreglará y ahora voy a conduciros a vuestro lecho rupcial cerdo llévala a su cama aquí comienza mi reinado y tengo esperanza de acabarlo muy bien ahora mi esposa está excitada y con el vientre vacío no conviene cebarla hasta que no esté domesticada no durmió nada anoche ni dormirá hoy tampoco y haré ver que todo lo hago por su bien he aquí en medio de matar a una mujer a fuerza de ternuras el que conozca a otro mejor que lo publique pues hará una obra de caridad es posible amigo Hortensio que Blanca piense en otro hombre que no sea yo para convenceros de mis palabras os he traído hasta aquí escuchad señor Lucencio y qué señorita aprovecháis bien las lecciones sí mi querido maestro pero me gustaría volver a dar la clase del otro día esa esa sobre el arte de amar oh dulce paloma queréis más del amor os lo suplico señor señorita Blanca os he sorprendido y renuncio a vos en unión de Hortensio bromeáis señor ambos renunciáis a mí sí y además he puesto mis ojos en una adorable viuda que no es capaz de engaños señorita no tenemos más que deciros id con Dios vámonos buen día hoy me he librado de esos dos moscones sigamos señor maestro qué pasa malvado qué maneras son esas de llamar a tu señor canalla tanto he volado que noto un ahogo de perro pero al final he sorprendido a una persona respetable que no puede salir de Padua y podrá serviros ¿quién es? viondelo un mercader con problemas de dinero muy parecido al señor Vicencio de mente seria y buen porte si es crédulo y date a mi historia podrá firmar el contrato de compromiso con Bautista Minola como si se tratase del propio Vicencio muy bien viondelo os habéis ganado una moneda y un descanso para mis huesos vete de aquí traidor fuera de mi vista fuera de mi vista fuera de mi vista por mi sol fuera de mi vista no señora venga conmigo piedad piedad cuanto peor me trata más finge que desme se ha casado conmigo para hacerme morir de hambre los rendigos que llaman a la puerta de mi padre no tienen más que tender la mano para recibir una limosna pero yo ni eso yo que nunca he pedido nada que nunca he necesitado nada estoy privada de alimento y falta de sueño esos gritos no me dejan dormir en toda la noche dirías escuchándole el alimento y el sueño me causarían una enfermedad mortal o una muerte repentina por favor buen grumio voy a buscarme algo de comer cualquier cosa acaso no morir de hambre señora ¿qué tal una pata de ternidad excelente voy a buscarla buen grumio no no demasiado fuerte una morfina exquisita por favor trémela no 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 demasiado fuerte mejor un vaso de agua vete de aquí embustaro que me inventas engañándome que el diablo te coma a ti y toda tu palaña fuera de mi vista ¿cómo está mi cata? ¿siempre de mal talante? ¿cómo os hayáis señora? peor que vos estúpido reportaos cata ved como estoy lleno de atenciones mirad yo mismo os he preparado vuestro alimento y os lo traigo creo que esto merece un agradecimiento ¿no? ¿cómo? ¿ni una palabra? entonces es que no me queréis y que me he tomado en mal de todas estas molestias criados llevaros este plato no por favor señor un poco más de comida cuando me deis las gracias por tanta molestia agradezco señor ¡Caitrucho! ¡qué vergüenza! eso no se hace con una dama permitidme señora Catalina que sea yo que nos sirva la mesa señor Hortensio no le deis de comer que esto forma parte de mi plan para domarla y no sufráis por ella porque dentro de poco cuando esté domada podrá comer y dormir a su antojo ¡Cata! dejad de comer el sastre espera para lograr vuestro hermoso cuerpo vamos a casa de vuestro padre señor un poco más por favor no, 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 no el sastre es sastre espera sentado que pase el sastre he aquí el gorro que ha encargado vuestra señoría ¿cómo? ¿qué es esto? pero si es horroroso lleváoslo y traer otro más grande no lo quiero más grande este es a la moda tal y como se lleva en la corte cuando estéis educada llevaréis uno semejante mientras tanto no ¿sabed señor? si puedo tener la libertad de hablar que no soy una niña personas más importantes que vos han soportado mi manera de ser mi lengua dice la cólera de mi corazón de otro modo si la reprimiese mi corazón estallaría y antes que esto suceda quiero seguir siendo libre y hablar como me plazca mi dulce tata si todo lo hago por vuestro bien os amo tanto que no podría consentir que llevaseis esa facha de gorro ¿me queráis o no? quiero ese gorro y lo tendré por si no no quiero ninguno está bien ¡basta! ¡fuera de aquí! ¡asqueroso sombranero! ¡fuera! ¡fuera de mi vista! a ver ese traje ¿pero qué es esto? ¿qué mierda es esto? ¡si parece un placer de barbería! me habéis encargado que lo hiciese a la perfección y según la última moda pero tendréis que recordar que no os encargué que lo estropeaseis a la última moda jamás he visto un vestido mejor hecho ni más perfecto os veo inclinado a convertirme en una muñeca decís bien al día de vos una muñeca este vestido está confeccionado exactamente como lo ordenado grumio yo no he dado órdenes sino tela aquí está la nota indicando la manera veedla un vestido que no dibuja el cuerpo sí con cuello redondo eso es cierto con una manga larga yo he dicho dos mangas dos mangas perfectamente recortadas perfectas o no perfectas fuera de aquí también fuera fuera de mi vista potencio pagad ese desastre lo siento cata pero tendremos que ir a casa de vuestro padre con estos sencillos y honestos vestidos tenemos ducados en la bolsa aunque pobres sean nuestros hábitos es el espíritu lo que engrandece al cuerpo no 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 mi buena cata vuestra hermosura no perderá nada por llevar estos vestidos andrajosos y si tenéis vergüenza de algo me echáis la culpa a mí lo que siento en el alma es que tengamos que hacer el camino a pie y sigue lloviendo pero no os preocupéis llegaremos a tiempo de divertirnos en la fiesta de vuestro padre señor señor me atrevo a decir es que son más de las dos de la tarde la fiesta habrá terminado antes de que lleguemos señor no puedo más siempre poniendo inconvenientes está bien no partiremos hoy pero cuando partamos será a pie y como yo diga no partiremos Señor Petrucho, sois una fiera Excelente escena la vuestra, señora Gracias, Milo Pero no paséis pena, aquí sí os daremos de cenar Con vuestro permiso, Milo Con el digno porte de un caballero de pisa No os preocupéis, señor Bautista quedará seguro de estar delante del señor Vicencio Vuestro padre Vicencio ¿No es así? ¡Ah! ¡Señor Bautista! Este es el caballero del que os he hablado Y ahora, señor, os suplico, siáis buen padre Y me concedáis a Blanca por esposa ¡Silencio, hijo! Con vuestro permiso, señor Habiendo venido a Padua a cobrar unas deudas Mi hijo Vicencio me ha puesto al corriente De su deseo de contraer matrimonio con vuestra hija Blanca Y en virtud de los buenos informes que de los dos me han dado Y del amor que siente por ella Y del que ella siente por él Os pido, señor, su mano para casarlos cuanto antes He enterado por mi hijo de lo referente a la dote Doy, señor, mi consentimiento ¿Qué decís? Oh, bueno, en esas condiciones Estoy dispuesto a entregar a mi hija Blanca A vuestro hijo Vicencio aquí presente Os lo agradezco, señor ¿Dónde, pues, preferís que se verifiquen los esponsales Y se firmen los contratos de compromiso por uno y otro lado? Eh, bueno, no, no, en mi casa no, en mi casa no, señor Lucencio Porque, como sabéis, las paredes oyen Además el viejo gremio vigila un En vuestra casa, en vuestra casa sería mejor, señor Lucencio Está bien, señor, vamos ya Cambio, cambio, decid A mi hija Blanca que se prepare a prisa y comunicarle todo lo ocurrido Al instante, señor Eh, de acuerdo, señor En mi casa haremos las cosas mucho mejor ¿Biondelo? Mientras ellos van a firmar un contrato falso Ve en busca de dos honrados testigos que yo prepararé al cura Voy a casarme en secreto con la bella Blanca Vamos, no hay tiempo que perder Voy volando, señor Voy volando, señor Adelante, en nombre de Dios Pronto llegaremos a casa de vuestro padre Oh, qué resplandeciente y claro vía el sol El sol, la luna, no hay sola hora Por el hijo de mi madre, que ha de ser lo que yo diga Es el sol Siempre contradiciendo y contradiciendo No sabéis más que contradecir Decid lo que él quiere o no llegaremos nunca Por favor, señor Prosigamos nuestro camino ya que venimos de tan lejos Será el sol O la luna O lo que queráis Pero no puedo más Petrucho, sigamos nuestro camino Vos tenéis razón Es el sol lo que brilla Está bien Adelante Pero silencio Alguien llega Oh Buenos días Gentil señorita ¿A dónde caminamos? Mírala bien, Cata Y responde con franqueza ¿Has visto alguna vez Dama tan florida? Dulce y encantadora señorita Buenos días otra vez Cata Acércate y dale un beso en reconocimiento de su hermosura Tierno capullo virginal Fragante y dulce rosa Dichoso el hombre Que su estrella le depare ser fiel compañero tuyo del hecho Se va a poner furioso el hombre si le toman por mujer Imbécil Apartad de mi camino Cata, Cata, Cata No estarás perdiendo la razón Es un hombre Un anciano viejo y marchito Y no una dama como vos decís Perdonad anciano padre el error de mis ojos De tal manera los habéis deslumbrado Aunque todo cuanto veo se me antoja distinto Disculpadla anciano Y decidnos que camino seguís Si es el mismo que el nuestro Os acompañaremos gustosos Inguerir algo Y vos Amable dama Cuyo extraño encuentro tanto me ha sorprendido Mi nombre es Vicencio Soy de Pisa Y me dirijo a Padua Para visitar a mi hijo Lucencio De quien hace tiempo no tengo noticias ¡Oh! ¡Feliz encuentro! Y más feliz aún para vuestro hijo Porque habéis de saber que según la ley Y vuestra venerable edad Puedo llamaros padre Ya que vuestro hijo se ha casado con la hermana de mi esposa Esta noble dama Son de familia rica y poderosa en Padua Acompañadnos para visitar a vuestro hijo Decís verdad O es broma como antes Seguidnos y lo veréis Nuestra primera broma os ha hecho desconfiado Para mi desgracia anciano os certifico que es verdad Vuestro hijo Lucencio se ha casado con mi ingrata blanca Y ahora Petrucho Voy a continuar mi camino en busca de mi viuda Y si la hallo de mal talante Habréis enseñado a Hortensio a no dejarse dominar Valiente cretino ¿Verdad al acero? Que ayer fue fuego en mi brisa Es que yo he visto a mi pelo Trepándome en una sonrisa Detrás de mis ojos de cumbia Esta es la casa de vuestro hijo La de mi suegro está un poco más lejos Cerca de la plaza Así que aquí os dejo Gracias hijo Adiós hermosa Catalina Nunca vi mujer más amable que vos Vamos Catalina ¿Quién va? Que parece que quisiera echar la puerta abajo ¿Está en casa el señor Lucencio, señor? Está, señor Pero no se le puede hablar ahora O luego, señor Adempiense al señor Lucencio Que su padre acaba de llegar de pisa Y que está a la puerta ansioso de hablar Mientes Su padre llegó ya de pisa Y es el que está hablando con vos Mientes Su padre es Hortensio ¡Prendes al villano! Sospecho que quiere engañar a alguien en la ciudad ¡Prendedle! ¡Prendedle! ¡Ven acá, venazgo! ¿Me has olvidado ya? ¿Oblidaros? No, señor Pues nunca os vi ¿Cómo, redomado granuja? Nunca viste al padre de tu amo Sí, señor Miradle ahí asomado a la baranda ¡Carnaca! ¡Mestiroso! 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 Pero, ¿quién sois vos, señor Que os atreveis a golpear a mi criado? Miserable criado Vestido a la última moda A costa del dinero de mi hijo ¡Sí, permata! Toda la vida ahorrando Para que mi criado y mi hijo Se lo casen todo en ricos trajes ¡Caraya! ¿Estáis locos, señor? ¿Qué os importa a vos Si llevo buenos vestidos? Todo es gracias al dinero De mi buen padre ¿Tú? ¿Tu padre? ¡Caraya! Tu padre es un mercader de Bérgamo No, no, no Os engañáis, señor No, no, no Es hijo de un rico hombre de Pisa ¡Ey! Vicencio se llama ¡Es un impostor! Le conozco desde que tenía 13 años de edad Que entró en mi casa de criado ¡Poned en prisión a este ojo! Bautista Os encargo, os cuidéis De que lo encierren ¡Ponerme a mí en prisión! Ese hombre Ha debido de matar a mi verdadero hijo ¡Prendedle a él! Señor Bautista Lo debéis mandar a arrestar Tengo el presentimiento De que es el verdadero Vicencio Eso es tanto como asegurar Que yo no soy el verdadero Lucencio Señor Gremio ¿Os atrevéis? Bien Reconozco que sois el verdadero Lucencio Pero No digo más ¡Aaah! ¡Atrás el insensato! ¡A la cárcel con él! ¡A la cárcel! ¡Así se trata! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Corto! ¡Lucencio, hijo mío! ¡No has muerto! Padre querido Perdón Señor Bautista Yo soy el verdadero Lucencio Hijo de este verdadero Vicencio Que vengo de casarme en secreto Con vuestra hija Blanca Engañándoos con esos falsos personajes ¡Era una intriga para engañarnos a todos! ¿Dónde está ese maldito trajeo Que se ha atrevido a insultar de cara a cara Con tanta insolencia? Pero ¿Cómo? 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 Decidme No es este mi criado Cambio Cambio se ha cambiado en Lucencio Por amor a Blanca He cambiado mi personalidad contraño Perdonadle, padre Seguí a mis órdenes Antes le romperé las narices Nada de temáis, Bautista Cumpliré los tratos convenidos Pero quiero entrar para vengarme de ese rufián Oh, y yo también Porque quiero llegar al fondo De semejante bellacaría Hablaré con mi hija Blanca Bien, me han engañado Esa Blanca muy modosita a ella Pero al final ha hecho lo que más le conviene Solo me queda Tener sitio en el banquete Buen lance el de vuestra hermana Sigamos, esposo A ver en qué para todo esto Sí Pero primero dadme un beso Aquí, en plena calle ¿Os avergonzáis de mí? No, Dios me libre Pero me rigoriza daros un beso Muy bien Entonces ¡Volvamos a casa! ¡No! Os daré un beso Pero cuidaros, por favor Qué hermosa sois Dulce Catalina Detrás de mis ojos de lumbia Veo escondido un almendro Me voy cayendo en sus hojas Enos por fin todos reunidos después de tan larga desavenencia Es el instante después de finalizada la guerra cruel De sonreír a los peligros pasados Brindemos por nuestra felicidad Bella Blanca Hermosa Catalina Bebamos a vuestra salud Padua Nos brinda Esta satisfacción Padua No brinda nada que nos sea agradable Por nuestro mutuo afecto Quisiera que vuestras palabras fueran verdaderas Por mi vida Hortensio tiene miedo de su viuda Entonces no os fiéis jamás de mí Se inspiró miedo Sois muy sensatas, señora Pero no habéis entendido el sentido de mis palabras He querido decir que Hortensio tiene miedo de vos El que padece de vértigos Se imagina que el mundo gira a su alrededor Bien replicado ¿Qué queréis decir con eso, señora? Os ruego me expliquéis el sentido de vuestras palabras Vuestro esposo Afligido por una bravía Mide los pesares de mi esposo Por los suyos ¿No es claro, señora? ¿La explicación indigna de mí? Que no de vos Dale, Cata ¡Hala, a ella, mi señora! Apuesto, cien ducados A que mi Cata la derriba ¡Hala, a tu salud, compañero! Ahora, querido yerno Hablando en serio Yo creo que os lleváis A la mujer más brava del mundo Señor, para contestaros a eso Os ruego que las mandéis salir ¿Así? Hijas mías Y vos también, señora Por favor, ¿queréis dejarnos solos? Querido suegro Habéis dicho que tengo la mujer más bravilla de todas Pero yo digo que no Y para demostrarlo Os ruego que las mandemos llamar una a una Y la que sea más obediente y venga la primera Obtendrá un premio que convengamos a ti ¿De acuerdo? Acepto ¿Cuánto apostamos? Cien coronas ¿Apostado? ¿Conforme? Hijos Siempre ha sido malo apostar por mujeres Bueno, ¿y quién comenzará? Yo mismo Biondelo Dile a tu señora de mi parte que venga Voy Querido yerno Parto la mitad con vos No, gracias Llevo la apuesta solo Blanca vendrá enseguida Señor ¿Qué hay? Mi señora me dice Que está muy ocupada y que no puede venir Esa es la respuesta Rogad a Dios que vuestra mujer no os la envíe peor aún Yo la espero mejor Biondelo Ve a suplicar a mi mujer que venga inmediatamente Oh, suplicar Así sí puede que venga Mi señora dice que tenéis alguna broma entre manos y que no quiere venir De mal en peor Canalla Ve a tu señorita y dile que la ordeno venir enseguida Ya sé la respuesta Que no le da la gana Sería mayor desgracia, eso es todo Mi señora Dios mío No me deis nunca ocasión de llorar Mientras no me vea reducida a este servilismo tan vergonzoso Qué vergüenza para la familia Vergüenza la tuya Me has hecho perder cien coronas Cata Contéstala Vergüenza me da ver a algunas mujeres Declarar la guerra Cuando deberían implorar la paz Pretender el mando La supremacía y el dominio Cuando están destinadas A servir Amar Y obedecer Yo también he tenido un carácter tan malo como el vuestro Lleno de mal humor Pero después he advertido Que la felicidad Está en obedecer al esposo Poned vuestras manos A los pies de vuestros esposos En señal de obediencia Si el mío lo manda La mía está pronta A poco que en ella haya placer Bravo Cata Eso es lo que se llama una señora Ven Dame un beso Más cerveza Paje Se han ido ya los Los cómicos Los cómicos Ya no soy un lord ¿Un lord? Maldita peste ¿Todavía estáis borracho? Borracho Los cómicos Un sueño Un sueño He tenido el más bello sueño que nunca puedas imaginar Sí, sí, sí Pero mejor haríais en marcharos a vuestra casa Pues vuestra esposa va a maldeciros Haberos estado aquí Sueña que te sueña toda la noche No me importa Ya sé cómo domar a una bravía Soñando en ello me he pasado la noche entera y Y tú has venido a despertarme del más bello sueño que nunca pueda concebirse Voy a casa En busca de mi mujer Y hay de ella si me enfada esta noche Pobrecillo No me extraña que sueñe todas esas cosas de domar mujeres Con la de veces que le tiene molido los huesos la suya Tengo que abrir la esperanza Para alcanzar una luna Se van rompiendo mis fuerzas ¿Dónde quedó mi armadura? ¿Cómo no? De brisa? De brisa se gasta el acero Que ayer fue fuego en mi brisa Es que yo he visto a tu pelo Trepándome en una sonrisa Detrás de mis ojos demonios Veo escondido un almendro Me voy cayendo en sus hojas Y yo tengo nuevo muy lento Quiero lavar mis antojos En algún lado muy frío Estoy notando mis pechos Que se me entienden de olivos Detrás de mis ojos de furia Veo escondido un almendro Me voy cayendo en sus hojas Y tú me voy muriendo La, 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 la Tengo que abrir la esperanza Para alcanzar una luna Se van rompiendo mis fuerzas ¿Dónde quedó mi armadura? Surprisa se da hasta el acero Que ayer fue fuego en mi brisa Es que yo he visto a mi pelo Trepándome una sonrisa Detrás de mis ojos demonios Veo escondido un almendro Me voy cayendo en sus hojas Me voy cayendo en sus hojas Y yo tengo nuevo muy lento Quiero lavar mis antojos En algún lado muy frío Estoy notando mis pechos Que se me entienden de olivos Detrás de mis ojos de furia Veo escondido un almendro Veo escondido un almendro Me voy cayendo en sus hojas Y tú me voy muriendo Déjame, déjame Suelta, bicho Dame un poquito más Un poquito más ¡Que fuera! ¡Listo, bribón! ¡A ver que os haré trizas! ¡Que os pongan cepos! ¡Bribón! ¡Sais una zorra! Los Slides no somos bribones Leed las crónicas ¡Vinimos con Ricardo el Conquistador! ¿Vais a pagar los vasos que habéis roto? ¿Sí o no? ¡No! ¡Ni un dinero! ¡Maldito cerdo! Yo voy a buscar a la guardia Esta noche ¡Tú duermes con grilletes! ¡Lárgate, Slay! Vete a tu frío lecho Y sopórtate ¿Qué es esto? ¿Un borracho o un muerto? ¡Restira! Sí, señor Si la cerveza no le calentara Sería este un buen lecho Para dormir tan profundamente ¡Qué monstruosa bestia! Y duerme cual zardo Es un monstruo de figura humana Señores Voy a hacer una experiencia con este veodo ¿Qué diríais si le trasladáramos a un lecho Envuelto en ricas sábanas Adornado sus dedos con sortijas Si le sirviésemos una suculenta comida Al lado de la cama Y al despertar estuvieran cerca de él Criados de librea ¿No olvidaría entonces Este mendigo su condición? Creedme, señor Pienso que no sabría discernir Se quedaría asombrado cuando despertara Como de un sueño engalloso O una mala fantasía Levantadle pues Y combinaremos bien la broma Trasladadle cuidadosamente a mi cámara Perfumad su asquerosa cabeza Con agua de olor Y perfumad también todo el aposento Procuradme músicos Que a punto de despertar Dejen oír una música suave y celeste Preparad el más hermoso guardarropa de mi casa Si acaso habla Obedecedle como si de mí mismo se tratara Persuadidle de que estaba loco Y se afirma ser lo que es Decirle que era un sueño y que es Todo un poderoso olor Que mi paje se disfrace de mujer Y pase por ser su enamorada Hazlo bien Vamos señores Regresemos todos Y esta será la broma Más divertida del mundo Milor Os garantizo que representaremos También nuestro papel de criados Que se creerá que no es Sino lo que decimos Levantadle cuidadosamente Y al lecho con él Y en cuanto despierte Cada uno a su oficio Ve a ver quiénes son Bien ¿Qué? ¿Sigue dormido? Uy señor Le hemos lavado entero Y nada Bien Dile a mi paje que no dudo en disfrazarse de mujer Tiene que ser La mujer más bella del mundo ¿Quiénes son? Con permiso de vuestro honor Son unos actores que vienen a ofrecer sus servicios a vuestra señoría ¡Muy maravilloso! Hazles entrar Milor Si le vierais Ha quedado limpio como una rosa Pero Milor No hay forma de quitarle esa cara de patán No os preocupéis Y de que todo funcione a las mil maravillas Adelante señor Adelante señor ¿Qué hay camaradas? Sed bienvenidos Damos las gracias a vuestro honor ¿Qué? ¿Os proponéis pasar conmigo la noche? Si vuestra señoría acepta nuestro servicio Ah Hermosas damas Caballero ¿Qué repertorio tenéis? Señor Hacemos lo trágico Una comedia fácil de montar Lo que queráis ¿Y cuál es el título de vuestra comedia? Un título muy bonito, Milor La fierecilla domada Una buena lección para vos, Milor Y para todas las personas casadas Bien Llegáis a propósito Estoy preparando una broma Y me tenéis que prestar un gran favor Señor Hay un Lord aquí Que os verá representar esta noche Pero me temo que al verle Os echéis a reír Es un Lord Que nunca ha visto una representación de comediantes Pero Tiene muy mal genio Y si os ve reír Puede terminar la fiesta en sangre No temáis señor Sabremos contenernos Aunque se tratase de la persona más ridícula de este mundo No en vano pertenecemos a la compañía Del ser más noble de Inglaterra Lord Chamberlain No os preocupéis, Milor Acompáñalos a la cocina Y dales amistosamente a cada uno la bienvenida Que no carezcan de nada en lo que mi casa encierra Al momento, Milor Gracias Gracias Buenas noches ¡Qué peste, señor! ¡Qué peste! Ese cerdo no se había lavado desde la gran epidemia Bueno, quémalas Ya le daremos otras nuevas Y dile a mi paje que si me quiere bien Tiene que convertirse en la más delicada dama de la corte Y que le diga con voz suave ¿Cómo puede vuestra esposa, vuestra sumisa esposa, mostraros sus favores y testimoniar su amor? ¡Ha, ha, ha, ha! Y acto seguido Entre grandes abrazos y besos tentadores Se cobijen su cama ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Qué gracia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, dejadme, dejadme Por amor de Dios, ¡un jarro de cerveza! ¿Placerá vuestra señoría una topa de gel? ¿Placerá vuestro honor probar estas frutas? ¿Qué vestido piensa vuestro honor ponerse hoy? ¡Soy Cristóbal Sly! No me llaméis más honor, mi señoría. Jamás en mi vida he bebido gelé. No me preguntéis qué vestido quiero ponerme. Pues no dispongo más que de una rancia piel. ¡Y quiero cerveza! Que el cielo es libre pronto de vuestro mal. Que un hombre del poder vuestro se vea olvidado de todo su ser. ¿Queréis hacerme pasar por loco? No soy Cristóbal Sly, hijo del viejo Sly, de Barton Heath, de profesión calderero. No soy loco. He aquí lo que... ¡He aquí lo que apena vuestra señora! Mi señora. Milor, no sois más que un milor. Tenéis una esposa más bella. ¡Que todas las mujeres de estos tiempos de decadencia! No soy un milor. Y tengo semejante dama por esposa. ¿Sueño acaso? ¿O es que he soñado hasta ahora? Un sueño. Veo, oigo. Hablo. Respiro suaves perfumes y... Y toco delicadas sábanas. Soy de verdad un lord y no un calderero. ¡No Cristóbal Sly! ¡Pierre! ¡Que me traigan a mi linda esposa a la cama! ¡Y una cerveza! ¿Cómo se encuentra aquí, noble señor? ¡Pardier! Perfectamente, puesto que aquí hay de todo. ¿Dónde está mi mujer? Aquí, noble señor. ¿Qué queréis de ella? ¿Sois mi mujer y no me llamáis esposo? ¡Mis criados deben llamarme señor! ¡Para vos soy vuestro delicado esposo! ¡Mi esposo y mi señor! ¡Mi señor y mi esposo! Yo soy vuestra humilde esposa, pero... Sí, sí, lo sé muy bien. ¿Cómo debo llamaros? ¡Madama! ¿Madama qué? ¡Madama Secas! Esposa mía, bien que he estado quince años sin conocerme ni conoceros. Pues bien, después de veros me parece toda una vida. ¡Es demasiado! ¡Servidores! ¡Dejadme a solas con ella! Y vos, señora, desnudaos y meteros en el lecho conmigo. ¡Quince años sin gozaros me parece demasiado! ¡Osté, mi cidme, que os suplique tres veces, gobelos! ¡Osté me disculpadme por una o dos noches! ¡O al menos hasta que el sol se ponga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, milor! Vuestros médicos han ordenado expresamente, bajo pena de veros recaer en vuestra enfermedad, que no comparta todavía vuestro lecho. Esta es la única razón de que no me entregue a vuestros brazos. ¡Médico! Bien, de acuerdo. Si es esa la razón, no quiero caer de nuevo en mi enfermedad. ¡Pero dejad que os bese, mi linda socia! ¡Eh, eh, milor! ¡Milor! Los cómicos de vuestro honor, enterados de vuestro restablecimiento, van a representar una encantadora comedia, porque así lo han dispuesto vuestros doctores. ¿Una comedia? ¡Eh, eh, eh, peor! Bien. Accedo. ¿Cuándo quieren empezar? Cuando aplazca a vuestra señoría. Ya están preparados. Voy a decirles que comienten ya. Muy bien. Pero volved pronto. Tenerlo por seguro, milor. No quiero dejaros así. ¿Qué leyes? ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Cerveza! ¡Quiero cerveza! ¡Dejadme! ¡Gracias! 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 ¡Milor! ¡Milor! ¡Hemos trocado nuestras ropas por estas variopintas prendas para representar ante vos y vuestra digna compañía una deliciosa comedia debida a la excelente pluma de nuestro joven autor. A vuestra excelsa imaginación dejamos que veáis en nuestras formas representativas los decorados y las hermosas ciudades de Italia que en la obra se representan. ¡Gracias, Milor! ¡Milor! 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 Tranío, para satisfecer mi vivo deseo de ver... Aquí comienza mi reinado. Y tengo esperanza de acabarlo muy bien. Ahora, mi esposa está excitada y con el vientre vacío. No conviene cebarla hasta que no esté domesticada. No durmió nada anoche, ni dormirá hoy tampoco. Y haré ver que todo lo hago por su bien. He aquí en medio de matar a una mujer a fuerza de ternuras. El que conozca a otro mejor, que lo publique. Pues hará una obra de caridad. Es posible, amigo Hortensio, que Blanca piense en otro hombre, que no sea yo. Para convenceros de mis palabras, os he traído hasta aquí. Escuchad, señor Lucencio. ¿Y qué, señorita, aprovecháis bien las lecciones? Sí, mi querido maestro. Pero me gustaría volver a dar la clase del otro día. Esa... Esa sobre el arte de amar. Oh, dulce paloma. ¿Queréis más del amor? Os lo suplico, señor. Señorita Blanca, os he sorprendido y renuncio a vos, en unión de Hortensio. ¿Bromeáis, señor? ¿Ambos renunciáis a mí? Sí. Y además he puesto mis ojos en una adorable viuda que no es capaz de engaños. Señorita, no tenemos más que deciros. ¡Id con Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buen día! Hoy me he librado de esos dos moscones. Sigamos, señor maestro. ¿Qué pasa, malvado? ¿Qué maneras son esas de llamar a tu señor? ¡Canalla! Tanto he volado que noto un ahogo de perro. Pero al final he sorprendido a una persona respetable que no puede salir de Padua y podrá serviros. ¿Quién es, biondelo? Un mercader con problemas de dinero. Muy parecido al señor Vicencio. De mente seria y buen porte. Si es crédulo y date a mi historia, podrá firmar el contrato de compromiso con Bautista Minola como si se tratase del propio Vicencio. Muy bien, biondelo. Os habéis ganado una moneda. Y un descanso para mis huesos. ¡Vete, diaclita, indor! ¡Fuera de mi vista! ¡No por mi fe! ¡Fuera de mi vista, por mi Dios! ¡Fuera de mi vista! ¡No, señora, déjame buena conmigo! ¡Piedad! 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 Cuanto peor me trata más finge que heredme. Se ha casado conmigo para hacerme morir de hambre. Los mendigos que llaman a la puerta de mi padre no tienen más que tender la mano para recibir una limosna. Pero yo ni eso. Yo que nunca he pedido nada. Que nunca he necesitado nada. Estoy privada de alimento y falta de sueño. Esos gritos no me dejan dormir en toda la noche. Dirías, escuchándole, el alimento y el sueño me causarían una enfermedad mortal o una muerte repentina. Por favor, buen grumio. Voy a buscarme algo de comer. Cualquier cosa. ¿Acaso no morir de hambre? Señora, ¿qué tal una pata de térmela? Excelente. Voy a buscarla, buen grumio. No, no, demasiado fuerte. ¿Una morcilla? Exquisita. Por favor, trémela. No, 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 demasiado fuerte. Mejor un vaso de agua. ¡Vete de aquí, embustero! ¡Que me inventas engañándome! ¡Que el diablo te coma aquí toda tu palaña! ¡Fuera de mi vista! ¿Cómo está mi caza? ¿Siempre de mal talante? ¿Cómo os halláis, señora? Peor que vos, estúpido. Reportaos, caza. ¿Qué? Ved como estoy lleno de atenciones. Mirad, yo mismo os he preparado vuestro alimento y os lo traigo. Creo que esto merece un agradecimiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Ni una palabra? Entonces es que no me queréis y que me he tomado en balde todas estas molestias. ¡Criados, llevaros este plato! No, por favor, señor, un poco más de comida. ¡Cuando me deis las gracias por tanta molestia! ¿Qué? ¿Qué? Lo agradezco, señor. ¡Paitrucho! ¡Qué vergüenza! ¡Eso no se hace con una dama! Permitidme, señora Catalina, que sea yo quien os sigo a la mesa. Señor Hortensio, no le deis de comer que esto forma parte de mi plan para domarla. Y no sufráis por ella. Porque dentro de poco, cuando esté domada, podrá comer y dormir a su antojo. ¡Cata, dejad de comer! El sastre espera para adornar vuestro hermoso cuerpo. Vamos a casa de vuestro padre. Señor, un poco más, por favor. No, 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 no. El sastre es sastre. ¡Espera! Sentado. Que pase el sastre. He aquí el gorro que ha encargado vuestra señoría. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Pero si es horroroso! ¡Lleváoslo y traerlo, Tomás Grande! ¡No lo quiero más grande! ¡Este es a la moda! ¡Tal y como se lleva en la corte! Cuando estéis educada, llevaréis uno semejante. Mientras tanto, no. Saber, señor, si puedo tener la libertad de hablar, que no soy una niña. Personas más importantes que vos han soportado mi manera de ser. Mi lengua dice la cólera de mi corazón. De otro modo, si la reprimiese, mi corazón estallaría. Y antes que esto suceda, quiero seguir siendo libre y hablar como me plazca. Mi dulce cara. Si todo lo hago por vuestro bien, os amo tanto, que no podría consentir que llevaseis... ¡Esa facha de gorro! ¿Me queráis o no? ¡Quiero ese gorro y lo tendré! ¡Por si no, no quiero ninguno! Está bien. ¡Basta! ¡Fuera de aquí, asqueroso sombrerero! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡A ver ese traje! ¿Pero qué es esto? ¿Qué mierda es esto si parece un plazero de barbería? Me habéis encargado que lo hiciese a la perfección y según la última moda. Pero tendréis que recordar que no os encargué que lo estropeaseis a la última moda. Jamás he visto un vestido mejor hecho ni más perfecto. Pues veo inclinado a convertirme en una muñeca. Decís bien, a día de vos, una muñeca. Este vestido está confeccionado exactamente como lo ordenado grumio. Yo no he dado órdenes, sino telas. Aquí está la nota indicando la manera. ¡Legedla! Un vestido que no dibuja el cuerpo. ¡Seguir! Con cuello redondo. Eso es cierto. Con una manga larga. Yo he dicho dos mangas. Dos mangas perfectamente recortadas. ¡Perfectas o no perfectas! ¡Fuera de aquí también! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Rotensio! ¡Pagad ese sastre! Lo siento, Cata. Pero tendremos que ir a casa de vuestro padre con estos sencillos y honestos vestidos. Tenemos ducados en la bolsa, aunque pobres sean nuestros hábitos. Es el espíritu lo que engrandece al cuerpo. No, 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 mi buena Cata. Vuestra hermosura no perderá nada por llevar estos vestidos andrajosos. Y si tenéis vergüenza de algo, me echáis la culpa a mí. Lo que siento en el alma es que tengamos que hacer el camino a pie. Y sigue lloviendo. Pero no os preocupéis. Llegaremos a tiempo de divertirnos en la fiesta de vuestro padre. Señor. Señor, me atrevo a deciros que son más de las dos de la tarde. La fiesta habrá terminado antes de que lleguemos. Señor, no puedo más. ¡Siempre poniendo inconvenientes! Está bien, no partiremos hoy. Pero cuando partamos, será a pie. Y como yo diga. Señor Petrucho, sois una fiera. ¡Siempre poniendo a la fiesta de vuestro padre! Excelente escena la vuestra, señora. Gracias, milor. Pero no paséis pena. Aquí sí os daremos de cenar. Con vuestro permiso, milor. Con el digno porte de un caballero de pisa. No os preocupéis, señor. Bautista quedará seguro de estar delante del señor Vicencio. Vuestro padre Vicencio. ¿No es así? ¡Ah! Señor Bautista. Este es el caballero del que os he hablado. Y ahora, señor, os suplico, siáis buen padre, y me concedáis a Blanca por esposa. ¡Silencio, hijo! Con vuestro permiso, señor. Habiendo venido a Padua a cobrar unas deudas, mi hijo Lucencio me ha puesto al corriente de su deseo de contraer matrimonio con vuestra hija Blanca. Y en virtud de los buenos informes que de los dos me han dado, y del amor que siente por ella, y del que ella siente por él, os pido, señor, su mano para casarlos cuanto antes. He enterado por mi hijo de lo referente a la dote, doy, señor, mi consentimiento. ¿Qué decís? Oh, bueno, en esas condiciones estoy dispuesto a entregar a mi hija Blanca a vuestro hijo Lucencio aquí presente. Os lo agradezco, señor. ¿Dónde, pues, preferís que se verifiquen los esponsales y se firmen los contratos de compromiso por uno y otro lado? Bueno, no, no, en mi casa no, en mi casa no, señor Lucencio, porque, como sabéis, las paredes oyen. Además, el viejo gremio vigila un... En vuestra casa, en vuestra casa, sería mejor, señor Lucencio. Está bien, señor, vamos ya. Cambio, cambio, decid a mi hija Blanca que se prepare a prisa y comunicarle todo lo ocurrido. Al instante, señor. De acuerdo, señor. En mi casa haremos las cosas mucho mejor. ¿Biondelo? Mientras ellos van a firmar un contrato falso, ve en busca de dos honrados testigos que yo prepararé al cura. Voy a casarme en secreto con la bella Blanca. Vamos, no hay tiempo que perder. Voy volando, señor. Voy volando, señor. Adelante, en nombre de Dios, pronto llegaremos a casa de vuestro padre. ¡Oh! ¡Qué resplandeciente y claro vía el sol! El sol, la luna, no hay sola hora. Por el hijo de mi madre, que ha de ser lo que yo diga, es el sol. Siempre contradiciendo y contradiciendo. No sabéis más que contradecir. Decid lo que él quiere o no llegaremos nunca. Por favor, señor, prosigamos nuestro camino, ya que venimos de tan lejos. Será el sol, o la luna, o lo que queráis. Pero no puedo más. Petrucho, sigamos nuestro camino. Vos tenéis razón. Es el sol lo que brilla. Está bien. Adelante. Pero silencio. Alguien llega. Oh, buenos días, gentil señorita. ¿A dónde caminamos? Mírala bien, Cata, y responde con franqueza. ¿Has visto alguna vez, dama tan florida? Dulce y encantadora, señorita, buenos días otra vez. Cata, acércate y dale un beso en reconocimiento de su hermosura. Tierno capullo virginal, fragante y dulce rosa. Dichoso el hombre, que su estrella le depare ser fiel compañero tuyo del hecho. ¿Se va a poner furioso el hombre si le toman por mujer? ¡Impecil! Apartadme de mi camino. ¡Cata, cata, cata! No estarás perdiendo la razón. Es un hombre. Un anciano viejo y marchito y no una dama, como vos decís. Perdonad, anciano padre, el error de mis ojos. De tal manera los habéis deslumbrado, aunque todo cuanto veo se me antoja distinto. Disculpadla, anciano. Y decidnos qué camino seguís. Si es el mismo que el nuestro, os acompañaremos gustosos. Ingo el grano y vos, amable dama, cuyo extraño encuentro tanto me ha sorprendido. Mi nombre es Vicencio. Soy de Pisa y me dirijo a Padua para visitar a mi hijo Lucencio, de quien hace tiempo no tengo noticias. ¡Oh, feliz encuentro! Y más feliz aún para vuestro hijo, porque habéis de saber que... la hermosa Padua nodriza de las artes, hemos llegado al fin a la fértil lombardía. Durante el tiempo de mi permanencia aquí me aplicaré al estudio de la virtud y a esa parte de la filosofía que trata de la bondad, que no es sino consecuencia de la misma virtud. Dime tu parecer, pues he abandonado Pisa y he llegado a Padua para satisfacer mi sed de cultura. Mi gentil amo, en todo comparto vuestros sentimientos. Ahora, señor, sólo me queda rogaros que mientras dure vuestra vida en esta bella ciudad de Padua, dejéis a un lado las matemáticas y la metafísica. En una palabra, señor, estudiad el arte de la vida, sed feliz, señor. Gracias, Tranio, por tu excelente consejo. Tenemos que buscar un albergue para gasajar a los amigos durante el tiempo de nuestra permanencia aquí. Ya está en ello vuestro pajero. ¡Catalina! ¡Catalina! Acabarás con mi vida, con mi vida y con mi dinero. ¡Blanca, hija mía, decena, está fiera! Y vosotros, caballeros, no me importunáis más. Sabéis que estoy firmemente decidido a no confeder la mano de mi hija Blanca sin antes haber casado a Catalina. Si alguno de vosotros dos ama a Catalina, pues os conozco. Y os quiero bien, os autorizo a casaros con ella. ¡Nunca! ¡Antes me quito la vida! ¡Es demasiado salvaje para mí! Vamos a ver, Hortensio. ¿La queréis para vos? ¡Dios me libre, gremio! ¡Por favor, padre! ¿Queréis convertirme en el hazmerreír de esos dos asquerosos? Nunca tendréis pretendiente, señorita. Mientras no seáis de carácter más amable y dulce. ¡A ver, señor, que no le hagáis temblado! Lo único que me gustaría sería embadurnaros la cara y peinar vuestra cabeza con este tabulado. ¡Catalina! ¡De semejante diablo libre no Dios! ¡Y a mí también, señor! ¡Catalina! ¿Esa muchacha está loca de remate o es asombrosamente mal? No es en ella en la que me fijo traño, sino en la otra. Es dulce y callada, como una víctima. Tenéis razón, señor. Contemplad la satisfacción. Blanca, 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 hija mía, enciérrate en tu cuarto. Y no te disgustes por ello, mi buena Blanca, que no, por eso te amo menos. Una buena niña, mi madre. Mejor será que le metáis el dedo en el ojo, a ver si es capaz de protestar. Hermana, no gocéis con mi pena. Padre, padre, me retiro como mandáis a casa. Os espero allí. ¡Qué hermosura! Me gusta esa bella joven. Señor Bautista, no tenéis ningún derecho a encerrar en casa a vuestra hermosa hija Blanca por culpa de esa fiera que tenéis por hija. ¡Ah, caballeros, está decidido! Blanca, retírate. Caballeros, como sé que a mi hija Blanca le gusta la música y la poesía, estoy dispuesto a proporcionarle profesores actos que ilustren su hermosa juventud. De manera que si vos, Hortensio, o vos, señor Gremio, conocéis alguno que esté en buenas condiciones, pues enviádmelo a mi casa. Y con esto, adiós. Catalina, puedes quedarte porque es con Blanca, con quien quiero hablar. Quedarme yo, quedarme yo entre estos hombrecillos de nada. ¡Presiero la casa! ¡Sé perfectamente lo que quiero y lo que me conviene! ¡Podéis iros con el mismísimo diablo! ¡Vuestras cualidades son tan excelentes que nadie se cuidará de vos! Os dejo, señor Hortensio. No obstante, por el amor que profeso a mi dulce Blanca, iré a buscar algún hombre erudito capaz de enseñarle los conocimientos que le apetece. Y yo también. Pero una palabra, por favor. Ya que la naturaleza de nuestra querella no nos ha permitido entablar conversación, sabéis que si queremos tener el amor de nuestra bella Blanca, hay una cosa que debemos hacer. ¿Cuál es? Buscar un marido para su hermana. ¿Un marido? ¿Un diablo querréis decir? ¿Piensas, Hortensio, que a pesar de la fortuna del padre, habrá un loco tan grande para casarse con ella? Aunque os asombre, Gremio, aún hay en la tierra bravos que la tomarán con todas sus faltas. Y su gran dote... No sé qué deciros, pero si tuviera que tomar la dote junto con esa fiera, me lo pensaría dos veces. Prefiero ser azotado todas las mañanas en la plaza del mercado. No hay mucho que elegir entre manzanas podridas. Pero ya que este suceso nos hace amigos, sabéis que es preciso mantener nuestra amistad hasta que encontremos un marido para Catalina y dejemos a Blanca en libertad de elegir. Dulce Blanca, que el más ágil corredor alcance tu anillo. Yo convengo en ello y entregaré mi mejor caballo al que le haga la corte, la seduzca y se case con ella. Vamos, Hortensio, vamos. Por favor, señor, decidme, ¿es posible que el amor se apodere tan rápidamente de un hombre? Otraño de fallezco, sucumbo si no consigo el amor de esa dama. Pero, ¿no habéis oído al padre decir que mientras no encuentre marido para la fiera y la hermana, vuestra dorada no saldrá de la casa? Mira, qué padre tan cruel. ¿Pero no habéis oído decir que necesita preceptores para instruirla? A fe que lo he oído. Me haré pasar por preceptor. ¿Qué os parece? Imposible. Porque ¿quién representaría vuestro papel y sería quien Padua, el hijo de Vicencio? Aquí nadie nos conoce, así que tú, mi buen traño, ocuparás mi personalidad. Tú serás el hijo de Vicencio aquí, en la ciudad de Padua. De acuerdo, señor. Puesto que vuestro padre me recomendó, cuida de Lucencio y hazle siempre caso, me complazco en ser Lucencio, por lo mucho que quiero a Lucencio. Mi señor Lucencio. Ya tenemos morada, bella casa, digna del hijo más noble de Pisa. Nunca más me llames así. Yo soy traño y traño Lucencio. Que no se te ocurra preguntarme las causas. Tanto mejor para traño. Ojalá me hubiera sucedido a mí. Milor, ¿dormís? ¿No habéis prestado atención a la obra? Por Santana que sí. Una buena pieza, sin duda. Ha terminado ya. Milor, apenas ha comentado. Tengo tantas ganas de verme a solas con vos. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi viejo amigo Lumio! ¡Ay, mi buen amigo Petrucho! ¿Cómo es que estáis los dos en Padua? Hemos abandonado Verona, donde vivimos bien, para visitar a nuestro amigo Hortensio. Pero este imbécil, maldito gañán y malnacido de Lumio, me confundió y me hizo dar vueltas por toda la ciudad. ¡Fuera de aquí! ¡Santijuela, sal de mi vista! Calma, calma, calma Petrucho, calma, que derroche de genio con vuestro buen criado Brumio. Bueno, y ahora decidme, querido amigo, que viento feliz os trae a Padua desde la antigua Verona. El viento que transporta a los jóvenes a través del mundo, en busca de novedades, lejos de su hogar, donde pueden adquirir poca experiencia. Acaba de fallecer mi padre y he emprendido la difícil tarea de casarme bien y adquirir fortuna del mejor modo. Tengo ducados en mi bolsa, bienes en mi casa, y así salgo fuera a ver mundo. ¿Casaros? ¿Casaros? Querido amigo, ¿queréis que os presente a una mujer hermosa, hermosa y bravía y una verdadera fiera? Aunque puedo aseguraros que es la mayor fortuna de Padua. Sí, pero no, 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 soy demasiado buen amigo para ofreceros semejante espanto. Amigo Hortensio, he venido a Padua dispuesto a casarme y a hacer fortuna. Vos tenéis lo que me conviene, y aunque fuera la más fea, más furiosa que la de Iático, me casaré con ella y obtendré la fortuna necesaria. ¿Dónde puedo encontrar a semejante mujer? Nota, señor Hortensio, que os dice francamente lo que piensa. Ahora, con que darle oro en abundancia y casarle con una muñeca, con un monigote o con una dueña sin dientes en las encías. Nada será malo con tal de que haya dinero. Bueno, pues así os manifestáis, terminaré lo que por broma había comenzado. Es una mujer hermosa y educada, como corresponde a una dama de calidad. Su único defecto consiste en ser brusca, bravía y voluntariosa, y esto tan fuera de toda medida, que en lo que a mí se refiere antes preferiría estar en galeras que ser su esposo. Basta, Hortensio, no conocéis la fuerza de noro. Decidme cómo se llama su padre y dónde puedo encontrarla. Él es Bautista Minola, un caballero afable y cortés, y ella se llama Catalina Minola, famosa en toda Padua por su mala lengua. Iré en su busca. Y ahora, amigo Hortensio, permitir que os deje. Voy a casa de Bautista Minola y de esa mala Catalina Minola. Esperad, Petrucho, iré con vos. También, también el caballero bautista es el guardián de la joya de mi vida, de mi tesoro, de su hija menor, Blanca. Pero el padre ha dicho que no permite que nadie la corteje hasta que no se encuentre un marido para su hija mayor, la horrible Catalina. Y por ello quiero pediros el favor de que me presentéis al caballero bautista, disfrazado y en calidad de profesor de música, con esta estratagema podré enamorarla y sin despertar sospechas, hacerle la corte cara a cara. De acuerdo, señor Hortensio. Pero daos prisa porque estoy loco por conocer a mi suegro. Bonita manera de engañar a los viejos. ¿Alguien llega, mi señor Hortensio? El gremio, mi rival con Blanca. Petrucho, aparecémonos un instante. Muy bien, muy bien. Hoy, señor, tened cuidado de que entre los libros lea siempre las notas de amor que yo mismo he de mandarla, pero sed discreto. Todo lo que le lea redundará en vuestro beneficio, mi buen protector. Solo le haré leer poemas de amor salidos de vuestra mano. ¿Estáis contentos, señor? Dios os guarde, señor gremio. Y bien hallado vos, señor Hortensio. ¿Sabéis a dónde me dirijo? A casa de Bautista Minola. He prometido llevarle un profesor para la Bella Blanca y por feliz azar he encontrado a este joven, muy versado en la poesía. Muy bien. Yo también he encontrado un caballero que ha prometido proporcionarme un profesor de música. Y la gran noticia, este caballero está dispuesto a rendir y a casarse con la terrible Catalina. ¿Qué os parece? Que tal vida con tal mujer será terrible. Pero en fin, si tenéis valor, adelante. Aquí me tenéis para ayudaros en lo que necesitéis. ¿Vais a hacer la corte a ese gato Montés? ¿No he venido a Padua para casarme tan ricamente? ¿Creéis que por un poco de ruido van a aturdirse mis oídos? ¿No he oído el cañón sobre la batalla? ¿No he oído el mar que agitado por la fuerza de los vientos rugía como un jabalí furioso mientras se cubría de espuma? Esa mujer de la que me habláis no hará más ruido que una castaña estallando al fuego. ¿Tenéis miedo de niños, caballeros? Hortensio, escuchad. Este caballero llega felizmente tanto para su propio bien como para el nuestro. Le he prometido sufragar sus gastos siempre y cuando la conquiste. ¿Estáis de acuerdo, gremio? Estoy de acuerdo con tal de que la conquiste. Si tan seguro tuviera yo una buena comida. Caballeros, Dios os guarde. ¿Podríais indicarme la casa del caballero Bautista Minola? Si no os sirve de molestia acompañarme, yo voy a casarme con una de sus hijas. Os sigo, señor. Hortensio viene a Padua para cortejar a la Bella Blanca. Supongo que no será con ella con la que queréis desposaros. No, señor. Yo soy el domador seguro de la más fiera. Seguidnos. Hortensio nos guiará. Señor Hortensio, la Bella Blanca ya tiene pretendiente. Sería mejor que dejas sin paz. Sí, sí, sí. Eso bien, bien. Muy bien. ¡Ay! ¡Padre! 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 Hermana, suéltame las manos. Hermana, suéltame las manos. Buena hermana. Buena hermana, ni a mí ni a vos os hagáis la injuria de tratarme como a una esclava. Por favor, soltadme las manos. Haré todo lo que queráis, pues yo os debo respeto por ser la mayor. De todos tus pretendientes dime cuál te gusta más y no me engañes. No, creedme, hermana, de todos los hombres de esta tierra, todavía no me gusta ninguno. ¡Mientes! ¡Cínica! ¿No es Ortencio? No, querida hermana. Pero si a vos os gusta, juro que haré lo posible por ayudaros. Entonces, es que os gusta más rico. ¿Es gremio? No veo que queréis tomarme el celo. No, no me gusta el... ¡Embustera! ¡Queréis ser la niña más rica de Padua! ¡Embustera! ¡Cínico! ¡Padre! ¡Embustera! ¡Cínico! ¡Padre! ¡Eres una embustera! ¡Padre! ¡Pedrésala, maldita! ¡Pero suéltala! ¡Ay, señor, 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 señor! ¡Pobre criatura! Vamos, Blanca, no llores más y enciérrate en tu cuarto. ¡No te da vergüenza! ¡Bribona! ¡No te da vergüenza de espíritu endiablado! ¡Pero por qué la maltrata si jamás te hizo daño! ¡Eres el diablo en persona! Los muros de pisa, además de dos mil ducados de renta al año, mucho más de lo que vale toda la fortuna del señor gremio. ¡Ah, y también tres galeones y doce rígidas galeras en comercio con pereza! Señor Lucencio, hay que reconocer que vuestra dote es la mejor. Si vuestro padre da su conformidad, os entregaré a mi hija Blanca, naturalmente después de haber casado a Catalina. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, señor gremio. De todos modos, si vuestro padre no contestara, se la entregaría a gremio. ¡Adiós, adiós, adiós, caballeros, adiós! ¡Señor Bautista! ¡Señor Bautista! ¡Mi pobre Lucencio, en buen lío se metido! ¡Dadme más de beber! ¿Dónde está la hostelera? ¡Bien, mi lord! Es cierto, señor, que soy un lord, no hay ninguna duda, mi lord. Buena obra, señor. ¿La habéis representado en Londres? No, señor, porque el alcalde ha prohibido todos los teatros. ¡Malditos puritanos! Sois un buen cuadro de actores. ¿Habéis escrito muchas obras? Muchas, pero con grandes dudas, porque el teatro atraviesa momentos difíciles. Tengo entendido que el rey os ha invitado a actuar ante él, ¿es cierto? Así es, señor. Pero tenemos que esperar a que pase esta nueva epidemia antes de revesar a Londres. ¡Ah, malditos alcaldes conservadores! Echar la culpa de la epidemia a los comediantes. ¿Se ha quedado dormido? Muy cerdo. Ponerle unos harapos y llevarle al sitio donde le recogimos. Muy animal no le gusta el teatro. ¡Vamos, sacadle! ¡Fuera! ¡Fuera todos de aquí! De enseguida, mi lord. Tengo que abrir la esperanza, para alcanzar una luna. Se han rompido mis fuerzas. ¿Dónde quedó mi armadura? Señor, templad vuestro instrumento mientras yo acabo mi lección. ¿Dejaréis la lección cuando lo haya templado? Que no será jamás. Templad vuestro instrumento. Traducir. Dulce Blanca. Como sabéis, soy Lucencio, hijo de Vicencio de Pisa. Disfrazado de maestro para obtener vuestro amor. Amada Blanca. Señor, no os entiendo. Casi... Casi sois bello y joven. Pero yo no sé qué deciros, señor Lucencio. Señora, mi instrumento está templado. ¡Imbécil! Señores maestros, me encuentro un poco cansada. Os ruego dar fin a las clases por hoy. Salí. Sí, señora. Tengo serios motivos para desconfiar de este pedante. Pero si los pensamientos de Blanca... ...se rebajan hasta el extremo de entregarse al primer advenedizo... ...Hortensio dejará de estar enamorado de Blanca. Hoy no me fío ni de vos. Ni de lo que me enseñáis. Amada Blanca. Tenéis que cuidaros de ese granuja de musiquillo. Creo verle ojos de enamorado. Adiós, señor. ¡Adiós! 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 Ay, señor Lucencio. Ya es la hora de la boda y ese canalla sigue sin aparecer. ¡Ay, qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre! El cura debe de estar furioso, claro. Lleva todo el santo día esperando para casarnos. Pobre Catalina. No me compadezcáis, padre. De vos es la culpa. Ya os dije que era un rematador ate. Que disimulaba sus pesadas bromas bajo modales bruscos. Y que a fin de parecer simpático, varía la corte a mil mujeres. Ahora dirán de la pobre Catalina. Mirad, ve ahí la mujer de Petrucho el loco. Si a él le place venir a casarse con ella. Ojalá no le hubieras visto nunca a Catalina. Catalina, hermana. Mi pobre Catalina. Paciencia, paciencia, mi buen Bautista. Creo que las intenciones de Petrucho son honradas. Bueno, eso creo. Maldito sea, tiene que aparecer. Mi boda con Blanca depende de ello. ¡Fanfarrón! Señor Bautista. Nuevas. Viejas nuevas. Y tales como nunca las habéis oído. ¿Ha llegado? No, señor. ¿Pero entonces cuándo estará aquí? Cuando esté donde yo estoy y os vea como yo os veo. Pero dinos, ¿cuáles son las viejas nuevas? Petrucho. Va a venir con un sombrero viejo y un viejo jubón. Un par de botas que han sido caja de candelas. La una con hebillas, con cordones la otra. Una espada vieja sacada de chatarrero. Una montura vieja. Además, trae un criado, señor. Que es un monstruo de lo más asqueroso. Bueno, me alegro de que venga, no me importa cómo. No es Petrucho el que viene, señor. ¿Qué dices? ¡Que no es él! Sí, pero no. Es decir, no, pero sí. ¡Ah, caballeros! Pero, ¿dónde están esos galanes? ¡Qué caras son estas! ¡Alegría, que hoy es el día de mi boda! No venís tan bien vestido como yo hubiera deseado. Bueno, no, es que no tuve demasiado tiempo. ¿Dónde está mi caza? Pero, caballeros, ¿se puede saber por qué me miráis con esas caras? Estábamos enojados temiendo vuestra ausencia. Y ahora estamos más enojados todavía viéndoos venir en semejante descuido. ¡Hitaos esas ropas indignas de un día como el de hoy! Y contadnos qué motivos os han tenido tan alejado de vuestra prometida. Bueno, sería largo de contar y desagradable de oír. Pero, ¿dónde está mi caza? Se tarda demasiado, ya deberíamos estar atrasados. Pero, ¿qué estúpido soy por estar charlando aquí con vosotros? En lugar de ir a saludar a mi desposada y sellar con un beso este hermoso día. ¡Cata! ¡Cata! Voy a seguirles, a ver en qué acaba todo esto. Si esta boda falla, la mía con la Bella Blanca seguirá el mismo camino. Tenemos que hacer algo, traño. Falta aún el consentimiento de vuestro padre, a fin de obtenerlo en las condiciones que yo os he dicho. Voy a proporcionar mi nombre, sea cual fuere, al cual le pondremos al corriente de todo el asunto. Y hará el papel de vuestro padre Vicencio, el cual, al dar su consentimiento, os dejará el camino de Bautista libre de dudas. Si mi colega el profesor no vigilase tan de cerca los pasos de Blanca, podríamos casarnos en secreto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! El señor Gremio, ¿venís de la iglesia? Con tanto gusto como nunca fui al colegio. ¿Regresan ya a su casa el esposo y la esposa? ¿La esposa, decís? Verdaderamente como a una esposa la lleva. Pobre muchacha la que le espera con semejante monstruo. Más monstruo que ella es imposible. Ella es una paloma, una cordera, una tonta para él. Voy a contaros lo que ha sucedido, señor Lucencio. Cuando el sacerdote le preguntó si consentía en tomar a Catalina por esposa, exclamó, ¡Sí! ¡Voto a Dios! Y comenzó a jurar en voz tan alta que el sacerdote espantado dejó caer el libro al suelo. Al inclinarse para recogerlo, el casado, convertido en un loco, le dio tal golpe que cura y libro, libro y cura rodaron por tierra. ¿Y qué dijo Catalina? Se estremecía y temblaba en tanto él pateaba al cura mientras exclamaba, ¡Malditos! ¡Canarias! Luego, cuando le llevaron el vino de la ceremonia, bebió como en las tabernas, arrojando las sobras a la cara del sacristán. Por la sola razón dijo de que su aspecto le recordaba el de un mendigo. Hecho esto, cogió a su mujer por el cuello y la besó en los labios. Mientras ella gritaba de rabia y vergüenza, yo al ver esto salí corriendo de la iglesia. ¡Ah! Señores, os doy las gracias por vuestras molestias. Supongo que todos pensabais cenar hoy conmigo, puesto que habéis puesto un soberbio banquete de bodas, pero mis asuntos me reclaman fuera. Así que aquí mismo os digo adiós. ¿Pero cómo? ¿Qué decís? Pretendéis salir a esta misma noche. Pero no os vais a quedar hasta después del banquete. No puede ser. ¡Os lo suplico! Os lo suplico también. Me place. Os place quedaros. Me place que me lo pidáis. Pero no lo haría aunque me lo suplicáseis más. Ya. Quedaos, si vos me amáis. ¡No! ¡Está bien! Pues haced lo que queráis. Yo no partiré hoy, ni mañana. Partiré cuando quiera. La puerta está abierta. He ahí vuestro camino. En cuanto a mí, me iré cuando me venga en gusto. Ahora vais a saber quién es vuestra dulce cata. Calma, os cata. No os encolericéis. ¡Quiero encolerizarme! ¡Que os habéis creído! ¡Está tranquilo, padre! Se quedará hasta cuando yo quiera. Soy Catalina. Catalina, Catalina, hija mía. ¡Se obediente! ¡Caballeros! ¡Vamos al vestir mundial! ¡Es una loca toda mujer que no sabe defenderse! ¡Caballeros y amigos! ¡Ida a comer y a beber! ¡Celebrad la boda de mi Catalina! ¡En cuanto a vos, dulce cata, tendréis que seguirme! ¡Ainforzadme! ¡Sois mi bien, mi casa, mi hogar, mis muebles, mi gamba, mi todo! ¡Costaré quien soy a quien ha tenido que detengan! ¡Dumio, saca tu espada! ¡Abrir pasos, nada! ¡Infácil! ¡Colzadme! ¡Abrir pasos, nada! ¡Están a punto de llegar mi amo y su mujer, Curtis! ¿Es ella tan indómita y ardiente como dice? Lo era antes de esta helada. Mas como sabes, el invierno doma al hombre, a la mujer y a la bestia. Por eso ha domado a mi amo, a mi joven ama y a mí mismo, compañero Curtis. ¡Hola! ¡Nadie a la puerta para sostenerme el estribo y sujetarme al caballo! ¡Donde está el necio idiota que envié por delante! Señor, aquí estoy, tan idiota como antes. ¡Hijo de perra! ¡No te mandes a ir a mi encuentro con todos los criados! Señor, no dio tiempo a vestir a todos con ricos vestidos, pues eran viejos los que tenían. ¡Vamos, trae la cera! ¡La cera, vamos! ¡La cera, la puerco! Amabilísima Cata, muestraos sonriente. Por favor, señor, no puedo más de hambre y sed. Esperad, esperad. Lo que me imaginaba, este agua está inventada. ¿Y este cordero? Este cordero está, está quemado. ¡Sinvergüenzas! ¿Cómo os atrevís a traerme esta comida en tales condiciones? ¡Para vosotros! ¡Cerdos, para vosotros! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Señor! ¡No seáis tan colérico! La comida estaba buena. Si os hubiese contentado con ella. Mi dulce Cata. Os aseguro que ese cordero estaba totalmente quemado. Y comer cordero en esas condiciones puede producir el cólera y otras enfermedades aún peores. Es preferible ayunar que comer en ciertas circunstancias. Pero no os preocupéis que mañana todo se arreglará. Y ahora voy a conduciros a vuestro lecho rupcial. ¡Cerdos, llévalas a broma! ¡Cerdos, llévalas a broma! Ahora lo veo claro. Ella es la preferida para vos. Debe encontrar un buen marido. Mientras que yo debo aguantarme con esos mamarrachos que vos queréis imponerme. Ella es la más delicada para vos. Mientras que yo soy una simple fiera. Bueno, 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 Catalina. Le vencaré. ¡Le vencaré! ¡Catalina! ¡Catalina! Soy el hombre más desgraciado de la tierra. ¿Pero qué he hecho yo, señor, para merecer este castigo? Buenos días, vecino Bautista. Dios os guarde, Hidalgo. Señor, ¿no tenéis vos una hija llamada Catalina, bella y virtuosa? Sí, la que acaba de salir como un ciclón del Caribe. ¿Por qué, señor, señor? ¡Váis muy deprisa! Sed más cortes. Nuestro amigo se llama Petrucho, señor. Me fastidiáis, señor gremio. Dejadme hacer. Señor, soy un caballero de Verona que, habiendo oído hablar de su hermosura e ingenio, de sus cualidades y de la dulzura de su carácter, tengo la osadía de presentarme en vuestra casa para que mis ojos sean testigos de lo que tan frecuentemente se me ha repetido. Y como introducción a mi acomodo, me presento ante vos con uno de mis servidores, versado en música y matemáticas, que instruirá a vuestra hija en tales ciencias. Aceptarlo, o de otra manera, me sentiré ofendido. Su nombre es Lucio, nacido en Mantua. Sed bienvenido, señor. Y él también, por respeto a vos. En cuanto a mi hija Catalina, no, 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 estoy seguro de ello. No creo que os convenga, y esto es lo que más siento. Veo, señor, que vuestra intención no es separarnos de ella, a no ser que nuestra presencia os desagrade. No puedo entender mis palabras. Yo he dicho lo que sentí. ¿De dónde soy, señor? Soy de Verona, hijo de Antonio, muy conocido en toda Italia. Bueno, Antonio. Lo conozco mucho. Bienvenido, señor, en consideración a su persona. Señor Bautista, oídme. Para compensaros de tantas horas buenas como he pasado en vuestra casa, os traigo a este joven sabio. Ha estudiado en Reyes, y es tan versado en griego, latín y otras lenguas como su colega en música y matemáticas. Su nombre es cambio. Ha aceptado, ruego, sus servicios, ya que os será muy útil para educar a vuestra hermosa Blanca. Mil gracias, querido gremio. Sed bienvenido, buen cambio. Señor, ¿y vos quién sois, señor? Yo soy el indiscreto, señor. Extranjero en esta ciudad, me he inscrito entre los pretendientes de vuestra hija Blanca. Ya, ya, ya sé, señor, vuestras condiciones para casar a la bella Blanca. Pero esperaré. Mientras, señor, os agradecería. Aceptéis estos libros que servirán para la instrucción de mi ya adorada Blanca. Me llamo Lucencio y soy hijo del noble Vicencio de Pisa. Hombre, bueno. Le conozco mucho, le conozco muy bien. Llegad con bien a mi casa, caballero. Pasad, pasad, caballeros, pasad, que allí en estas habitaciones encontraréis a las hermanas. Pasad, pasad, caballeros, pasad, pasad. Señor Gold. Mis asuntos no admiten dilación. Y yo no puedo venir todos los días a hacer mi corte a esta casa. Sabéis que soy rico. Pero, ¿qué dote me corresponderá si me caso con Catalina? La mitad de todas mis tierras y veinte mil coronas el día de la boda. Naturalmente sí, Catalina, consciente. Ya os he dicho que es una fiera sin domar. Ha jurado no casarse en todos los días que le restan de vida. Eso no es nada. Porque yo os aseguro que soy tan testarudo como ella, Alpanera. Y cuando dos fuegos se queman, queman pronto el objeto de sus iras. Caerá, puesto que soy de natural rudo y no hago la corte a lo niño. Inténtalo, inténtalo, hijo mío, y que Dios te ilumine. ¡Salid de aquí, estúpido! ¡Salid de aquí! Santo fiero, señor, pero ¿por qué venís tan pálido? Si estoy pálido es de miedo, os lo aseguro. Catalina, ¿no? No conseguisteis que rompiera tocar. Lo que rompió fue el laudo sobre mi cabeza. Apenas le tomé la mano para enseñarle el manejo, cuando ¡plum! ¡Me lo incrustó en la cabeza! Venid, venid conmigo, señor, y no os turbéis más. Podréis practicar vuestro oficio con mi hija Blanca. Es bastante bien dispuesta para la enseñanza y mucho más amable. Venid, venid, señor, venid conmigo. Pasad, pasad por aquí. Señor Petrucho, ¿queréis que os envíe a mi hija Catalina? ¿O ya no queréis? Por supuesto, enviadmela. La guardaré aquí. ¡Qué buena suerte la tuya, Petrucho! Ahora cuando baje esa fiera, le haré la corte con inteligencia. Me conviene contradecirla en todo. No debo mostrarme deseoso de casarme con ella, pero sí seguro de ello. La convenceré de que es ella la que quiere casarse conmigo. Seré duro, aunque sea un papel aburrido. Ojo, que ahí viene. Tengo que abrir la esperanza para alcanzar en una luna. Se van rompiendo mis fuerzas. ¿Dónde quedó mi armadura? Es que yo he visto a mi pelo, trepándome en una sonrisa, detrás de mis ojos. Ojo, que ahí viene. 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 ¡Catalina! Mentirosa. Os llamáis sencillamente Cata. La buena Cata y a veces la mala Cata. Pero Cata la más bella, Cata la más indómita, Cata la más bravía. Y así, habiendo oído hablar de vuestra hermosura, que por cierto no lo es tanto, me he sentido movido a haceros la corte como futuro esposo. Movido. No está mal. Pues seguid el movimiento. Y como habéis venido, marchaos. ¡Moveos! Sois como un mueble. ¿Cómo? ¿Un mueble? Un taburete. Lo habéis adivinado. Venid, Cata, sentados sobre mí. Los arnos se hicieron para la carga y vos también. Son las mujeres las que se hicieron para la carga y vos igualmente. ¡Sentaos, Cata! No seré yo la jaca que soporta vuestro peso. ¡Si a mí os referís, ancianos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Mi buena Cata. Os juro que no resultaré pesado. Porque al veros tan joven y tan ligera... Demasiado ligera para dejarme cazar por un gañán como vos. ¡Y soy demasiado fuerte para dejarme cazar por un asno como vos! ¡Oh! ¡Tórtola de bajo vuelo! ¿Quién será el buarro que os cace? ¡Mi vuelo no es de tórtola! ¡Más alto pico! Os juro que os daré una paliza como si sigáis contestándome. ¡Perdereis vuestros brazos! Si me pegáis, no seréis caballero. Y no sois caballero, pues sois caballo. Pensándolo bien, no me conviene casarme con semejante bestia. ¡No me miréis tan ceñuda! Es mi costumbre cuando contemplo un cangrejo. ¿Cómo? ¿Lo decís por mí? Por San Jorge. Si soy demasiado joven para vos. No obstante, estáis demasiado ajados. ¡Adiós! ¡Oírme, Cata, por favor! ¡No os marquéis así! ¡Dejadme partir, que voy a golpearos! ¡Uy! ¡Así os hallo extremadamente sentir! Se me había dicho que erais brusca, indómica, desagradable y feas. Pero ahora veo que todo eran mentiras. Yo os encuentro deliciosa, jovial y sumamente corteso. Solo son bruscas vuestras palabras, pero dulces como las flores en primavera. ¿Por qué será tan mentirosa la gente? ¿Por qué dirá que mi Cata es coja? Que todos sus morales son masculinos. De ahí su odio y su maldad para los demás. Sois bella, dulce como la nuez y más exquisita que la almendra. Y ahora caminar para que veas si sois coja. ¡Salid de mi casa! ¡Y con vuestras criadas, estúpido! ¿Adornó Diana un bosquecillo como Cata este aposento? ¡Oh! ¡Sed Diana y dejad que Diana sea Cata y así será Cata la casta y Diana la amorosa. ¿De dónde habéis sacado esos bellos discursos? Los improviso. Ayudado por el ingenio de mi madre. Madre ingeniosa. Aunque creo el hijo necio. No soy yo listo. Sí. Conservaos caliente. Tal es mi intención, dulce Catalina, pero en vuestro lecho. Y ahora vamos al grano. Vuestro padre ha aceptado que seáis mi esposa. Vuestra dote ya está fijada. Y queráis o no queráis, seréis mi esposa. Yo he nacido para domaros y hacer de una Cata salvaje una Cata sumisa como todas las Catas caseras. Silencio, ahí viene vuestro padre. Nada de negativas. Debo y quiero tener a Catalina por mujer. ¡Hola, señor Petrucho! ¿Cómo os va conmigo? De maravilla, señor. Es una criatura encantadora. Catalina, Catalina, ese teño. Hija mía, siempre andáis malhumorada. ¿Me llamáis, hija? Buena prueba de ello me dais queriendo casarme con este rufián, con este malvado y desaprensivo. ¡Sinvergüenza que quede dominarme! Querido suegro, todo lo que me habíais dicho de ella era falso. No es violenta, sino apacible como la mañana. Un dulce amor se ha despertado entre nosotros y como colofón hemos fijado el próximo domingo como fecha de nuestra boda. Primero te veré ahorcar el domingo. Ya la oyes, Petrucho. Dice que primero te verá ahorcar el domingo. ¿Es ese vuestro éxito? Pues buenas noches a nuestro trato. Paciencia, caballero. Finge. Mientras estamos a solas, hemos convenido en que ella siga mostrándose áspera en sociedad. ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¿Lo veis? Todo es mentira. Es imposible imaginarse el amor que se ha levantado entre nosotros. Y ahora voy a Venecia a comprar las ropas para la boda. Preparad el banquete e invitar a los huéspedes. Estoy seguro de que Catalina estará encantadora. Suegro, caballeros, adiós. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, Bautista, hablemos de Blanca. Soy vecino vuestro y, como ya sabéis, el primero de sus pretendientes. Yo amo a Blanca más de lo que pueden expresar las palabras o adivinar vuestro pensamiento. Mozalbete, tú no puedes amar tan ardientemente como yo. Barfagrís, tu amor es frío como tus años, pero el tuyo se derrite atrás aturdido. La mía es la edad que fecunda. Señor Bautista... Calma, 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 caballeros, calma, 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 que yo arreglaré este duelo. Aquel de los dos que ofrezca la mejor dote, ese obtendrá la mano de Blanca. ¿Eh? Veamos, veamos, gremio, ¿cuál es vuestra dote? En primer lugar, mi casa de la ciudad hallase revestida de oro y plata. Luego, en mi granja, poseo cien vacas lecheras, ciento veinte bueyes y grandes extensiones de terreno para abonar. Aparte de un galeón que ahora navega con rumbo a Marsella. Ahora, soy entrado en años, lo reconozco, pero si mañana muero, todo quedará en poder de mi esposa. ¿Y vos, vos, señor Lucentio? Yo soy el heredero de mi padre, hijo único, señor. Si Blanca llegase a ser mi esposa, le dejaré tres o cuatro casas dentro de los...